probablemente ahí les llega un aviso de que voy a empezar a grabar entonces la semana anterior hicimos todo un proceso de introducción a este mundo de la gestión de mantenimiento y encontramos ahí alguna importancia de lo que es hoy día el mantenimiento en las diferentes empresas, un poco de historia también, lo que son los tipos de mantenimiento, las estrategias de mantenimiento, pero ahora vamos a ir un peldaño más arriba, si recuerdan algún instante del curso de la semana pasada había uno de los, de las diapositivas de la SLAI, aparecía la historia y la evolución del mantenimiento, desde el mantenimiento correctivo, después mantenimiento preventivo y una serie aparecía el TPM, el RCM y al final aparecía lo que era la gestión ya de activos, entonces ahí ya estamos hablando de algo, de un universo más grande que no involucra solamente en esta gestión de activos, no involucra solamente el área de mantenimiento les decía, sino que más global, desde ese punto de vista las normas incluyen el comportamiento en la operación, en la planificación, en los diferentes, eh, otros, eh, eh, áreas, departamentos, de una empresa. ¿Ya? Y por lo mismo, hoy día, damos, nos vamos a enfocar cien por ciento en lo que es la gestión estratégica de mantenimiento. eh, también la semana anterior mostramos más o menos cómo iban a ser las evaluaciones, ¿Ya? De, de, del, del diploma por módulo y cada módulo va a tener ciertas actividades, ¿Ya? Yo, por ejemplo, eh, la actividad de gestión de estratégica de mantenimiento con, eh, la otra actividad que viene, que es la, el ciclo de gestión de mantenimiento, eh, para mí, mi forma de ver esto, eh, ambos están conectados, ¿Ya? Y, y yo prefiero hacer un, un trabajo, un, 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 un trabajo grupal, ¿Ya? Que, que en un puro trabajo tengamos ambos elementos, ¿Ya? Y, y por lo mismo, nos, nos, eh, dedicaremos a hacer un trabajo que va a ser la nota para ambos, eh, para programar actividades, ¿Ya? Eh, y así tampoco no, no perdemos mucho tiempo en estar haciendo, eh, trabajos o, o, o tareas, ¿Ya? Sino más, eh, enfocarnos en, en aprovechar este tiempo que tenemos para ir avanzando e ir mostrando la mayor cantidad de, de contenido y material. Bueno, eh, tampoco lo voy a tratar de hacerlo, ¿No? La última semana, ¿Ya? Sino que nosotros nos queda esta y dos semanas más, ¿Ya? De este módulo. Yo creo que en la próxima sesión voy a hacer ahí un trabajo, ¿Ya? Y, y así el, la cuarta sesión que nos vamos a reunir, yo ya les voy a tener la nota y y obviamente nada, no creo que haya algún problema de que alguien tenga una nota baja, ¿Ya? Pero en caso de que alguien no, no pudo avanzar, voy a tener ese, no se dice, ese juego de piernas para poder, eh, dar, eh, esa oportunidad a alguien que me queda debiendo algún, ese trabajo, ¿Ya? Entonces, no nos preocupemos de todas maneras de, de aquello, eh, es obvio que un trabajo en grupo, eh, va a quedar, eh, bueno, debido a que están aquí unos profesionales del más alto nivel, ¿Ya? Don Juan. Eh, profesor, ¿Me escucha bien? Súper bien. Lo que pasa es que, eh, la próxima semana, el sábado uno de abril, y la otra que viene el sábado ocho es feriado. ¿Se va a saltar una semana más la clase con nosotros o la vamos a hacer ese mismo día? No, eh, la la semana de semana santa está suspendida en la actividad. Ah, ya, perfecto, entonces se correría una semana más. Exactamente. Está dentro del calendario que le hizo llegar, eh, creo que ya está establecido que esa semana no hay no hay actividad. Por ende, como como dice usted, el uno, y después ya sería como el catorce, porque el quince. El quince. Sí. Correcto. Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. Al medio, ¿dónde va a ir la grama? Lo bueno que el anfitrión puede silenciar los micrófonos Ya, seguimos entonces Muy buenos días Director del Diploma Don Félix Pizarro Martínez Hola Carlos, muy buenos días Muy buenos días a todos Un gusto saludarlos No existo, solo voy a estar aquí un ratito para mirarlo y si alguien tiene alguna duda a mí o a Joana, así que ustedes sigan nomás profesor, muchas gracias Ok Entonces continuando y dando inicio a lo que es la gestión estratégica del mantenimiento Voy a bajar un poquito mi No veo tanta gente y veo la PPT Entonces como le había comentado anteriormente nosotros vamos a ver ahora el mantenimiento pero desde una mirada más general, más holística apuntando que los mantenedores ya no son ese mal necesario sino que es parte fundamental del desarrollo de una empresa y obviamente de los logros del objetivo que se traza una empresa una empresa más hay hay un unas normas por ahí unas normas internacionales que definen el riesgo y lo definen como la incertidumbre de cumplir los objetivos organizacionales de una empresa de una organización y y por lo mismo yo yo en caso de que tuviese un proceso productivo ¿no? eh y la constante el constante falla de un activo dentro de ese proceso ¿no? vamos a ver un proceso muy sencillo ¿no? el proceso está en serie ¿no? es un proceso en serie en donde entra materia prima una materia prima X ¿no? y después de todo esto sale un producto ¿no? entonces cada activo genera ¿no? un proceso ¿no? cada activo genera una genera una tarea ¿no? un trabajo ¿no? que nosotros lo vamos a transformar en un subproducto ¿no? pasando desde A a B a C a D y por último tenemos un producto ¿no? entonces la la organización en sí ¿no? estima desde la alta gerencia ¿no? sus eh objetivos organizacionales ¿no? y recordando que esta organización también se define y lo definimos como ese grupo social formado por personas tareas y administración en las cuales van interactuando en el marco de una estructura sistemática para cumplir su objetivo entonces constantemente vamos a repetir esta palabra objetivo ¿no? y yo creo que de alguna manera cada uno de ustedes que están trabajando ¿ya? eh han escuchado lo han invitado han participado o le han dejado ahí algún documento algún cuadrito en alguna parte con los objetivos ¿ya? de la organización eh después bajan a los objetivos horaria ¿ya? por departamento este objetivo ¿ya? se desarrolla mediante un un trabajo algunos utilizan el balance scorecard por ejemplo para desarrollar estos objetivos ¿ya? el balance scorecard eh te indica cuatro factores principales ¿ya? de una organización como los procesos clientes ¿ya? los mismos trabajadores el el recurso humano ¿ya? y cada uno de ellos va teniendo entonces eh un 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 objetivo ¿ya? ese objetivo tiene una meta ¿ya? nosotros tenemos que tener metas alcanzables ¿ya? y y eso se hace siempre y cuando ¿ya? yo también tenga clarito cuál van a ser mis KPIs ¿ya? los KPIs estos indicadores claves del negocio porque podría ¿ya? decir que eh el año dos mil veintidós ¿ya? el reciente año que pasó ¿ya? la disponibilidad del sistema la disponibilidad del sistema ¿ya? tuvo un ochenta por ciento ¿ya? eso significa que cada elemento que está acá ¿ya? me generó cierto cierta disponibilidad anual ¿ya? y cuando saco la disponibilidad del sistema eso me da un ochenta por ciento ¿cómo puedo sacar la disponibilidad de un sistema en serie? ¿ya? la disponibilidad de un sistema en serie ¿ya? es una multiplicatoria entonces por ejemplo yo quiero la disponibilidad del sistema siempre la disponibilidad del sistema aparece esa a pequeña ¿no? o sea disculpe esa s pequeña a representa la disponibilidad ¿se me recuerda a la clase anterior que les dije que si tuviesen tiempo revisar documentos en donde hablen del RAM ¿ya? de reality ¿ya? que era confiabilidad disponibilidad y mantenibilidad ¿ya? esta entonces va a tomar la disponibilidad ¿ya? de mi primer sistema ¿ya? lo va a multiplicar por la disponibilidad de mi segundo sistema o mi segundo activo ¿ya? la disponibilidad del activo C y la disponibilidad del activo D ¿ya? y esa multiplicatoria me va a dar ese 80% ¿ya? ojo que si un un mal actor un mal actor de estos cuatro elementos ¿ya? me perjudica todo todo el sistema porque por ejemplo yo podría tener acá un 90% ¿ya? un 98% un 97% ¿ya? este lo voy a cambiar el primero va a ser un 98% y este que está al final un 82% entonces buscamos una calculadora pero se la calculadora acá mismo de el 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 computador ¿ya? y así les voy presentando también esos valores entonces yo aquí comparto la calculadora entonces si era un sistema en serie habíamos dicho que cambié el primero era un 0.98 multiplico por el segundo queda un 0.99 y un 0.97 ¿ya? y el último y el último le habíamos dado un 82% ¿no? sería entonces un 0.82 ¿ya? yo al igualar esto ¿no? me da una disponibilidad del sistema ¿por qué del sistema? porque ahora vuelvo esto me dio 77% ahora volvemos para compartir ¿dónde estábamos? entonces habíamos dicho acá entonces el sistema el sistema que habíamos indicado que la disponibilidad del sistema se calculaba con la disponibilidad del sistema A multiplicado con la disponibilidad del sistema B multiplicado con el sistema C multiplicado por la disponibilidad del sistema D ¿ya? el ejercicio que acabamos de hacer era un 77,8% en donde uno de mis elementos y de mis malos actores era ese equipo que tenía un 82% de disponibilidad ¿no? déjeme escuchar un ruido parece que algo quedó con el con el avión encendido ¿no? ese 82% genera 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 un una baja de el proceso porque recuerde que usted tiene un sistema en serie ¿ya? eso significa que cualquier activo dentro de ese proceso cualquier activo dentro de ese proceso que eran cuatro activos en serie el fallo de cualquier activo me detiene el proceso productivo ¿ya? cualquier fallo me detiene el proceso productivo ¿ya? y a usted volviendo a estos temas de objetivos ¿ya? que es lo que comenzamos esta clase el día de hoy ¿ya? cualquier falla de este proceso ¿ya? eh su objetivo que habíamos dicho que el dos mil veintidós la disponibilidad del sistema ¿ya? había sido setenta y siete por ciento como había dado el ejemplo de ochenta pero con los cálculos dio un valor más exacto un setenta y siete por ciento ¿ya? nosotros como organización claramente para este año dos mil veintitrés ¿ya? ya tengo un KPI por lo mismo al tener un KPI yo ya puedo gestionar yo no puedo gestionar ¿ya? yo no puedo hablar de gestión menos de gestión empresarial menos de gestión de mantenimiento si no tengo si no tengo un KPI porque alguien me podría decir ah profe tengo miles de ideas para que esto aumente ya pero tú sabes qué es lo que tienes que aumentar si tú no supieras nada de esta información porque tú lo lo que haces es solamente producir ¿ya? y si falla repara no hay un análisis de esa falla ¿ya? no hay una toma de datos asociado de decir ya ¿qué es lo que quiero mejorar? quiero mejorar la confiabilidad quiero mejorar la mantenibilidad si quiero mejorar la confiabilidad yo voy a esperar que mi MTBF ¿ya? que es el tiempo promedio entre falla sea cada vez más alto ¿ya? entonces yo a mis viejitos ¿ya? como forma de que los objetivos ¿ya? estratégicos del área de mantenimiento vayan también percolando a cada trabajador ¿ya? les vamos a poner un gráfico en un monitor en donde vamos a mostrar el MTBF de los equipos ¿ya? semanalmente mensualmente ¿ya? de cada uno de ellos porque recuerde que si yo voy mejorando este indicador ¿ya? la disponibilidad también va a mejorar a lo mejor nos damos cuenta que ese 82% ya es llamativo y como organización vamos a decir mira el el MTBF está bien pero cuando falla el equipo nos demoramos mucho en reparar nos estamos demorando mucho en reparar entonces ahí estamos viendo afectado un KPI que les comenté en la clase anterior que es el MTTR el tiempo promedio o el tiempo medio entre reparación entonces ahí la estrategia de solución de este activo no va a mejorar ese MTBF para que el equipo esté más tiempo operando sino que nos damos cuenta que el MTTR del equipo D ¿ya? es el más alto mira el MTBF yo quiero que sea alto el MTBF tiene que ser alto en un proceso productivo y el MTTR yo cada vez voy a esperar que sea bajo porque quiero que mis reparaciones cuando ocurre una falla con el equipo A, B, C o D sean lo más eficiente lo más rápido ¿no? por ejemplo en la clase anterior nosotros vimos procesos de implementación de algunas metodologías de algunas filosofías prácticamente como el el TPM en donde decía mira para implementar un TPM una base sólida tendría que ser que se implementara en la 5S ahí vimos algunos ejemplos ¿ya? de cómo se han implementado estas cartillas ¿no? pero todo eso va apuntando a que la empresa pueda lograr pueda lograr esos objetivos pero esos objetivos esos objetivos ¿ya? se logran reconociendo cuáles son mis KPIs y los KPIs ¿ya? para tener ese KPI tengo que tener clarito cuál es el KPIs que más impactaría a mis trabajadores a mi cultura organizacional ¿ya? a la al 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 quehacer porque a lo mejor alguien me dice profe yo ya sé cómo voy a trabajar acá le voy a pedir que este año 2023 es más le voy a dar le voy a avisar que va a haber un un bono ¿ya? de de x x milloncito ¿ya? a mis trabajadores en caso de que logren aumentar esa disponibilidad del sistema y usted en su afán de buscar la mejora continua dice ya sé cuál va a ser ese ese valor voy a decir que este año tienen que llegar al 98 coma cinco por ciento ¿ya? va a motivar a sus trabajadores los trabajadores van a estar convencidos convencidos de que van a lograr eso porque usted los va a motivar les va a poner eh energía eh va a estar haciendo algunas reuniones eh de motivación le está diciendo que va a tener x x millones de pesos en caso de que logren a final de año y que va a ocurrir que si usted está generando un objetivo totalmente si está motivando si está motivando pero las metas de estos objetivos tienen que ser al alcanzable ¿ya? ¿por qué? porque si no son alcanzables ¿ya? y frente a este aumento ¿ya? de prácticamente un más de veinte por ciento ¿sí? más de veinte por ciento de disponibilidad o sea esté claro que en un año va a ser imposible aumentar este veinte por ciento esos trabajadores al inicio no se van a dar cuenta ¿ya? de que este salto es imposible porque realmente es imposible porque van a tener que haber muchos van a tener que hacer muchos muchos trabajos cambiar un equipo que está teniendo un ochenta y dos por ciento de disponibilidad cambiar muchos elementos a lo mejor hasta no 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 lo lograría porque un equipo que ya está deteriorado y ahí vale la pena pensar en redondar ese equipo de dejar estos primeros tres equipos en serio y luego el equipo AD usted dice no vamos a comprar un equipo aquí que va a estar en paralelo ¿ya? en paralelo en caso de que falle este AD va a entrar este ahí va a aumentar su proceso productivo pero reconociendo que este equipo AD extra que vamos a poner en stand-by ¿ya? tiene una lógica muy parecida a este AD inicial en donde los trabajadores poco a poco se van a empezar a acostumbrar a este equipo a hacerle la mantención pero este salto ¿ya? es ilógico entonces los trabajadores van a llevar unos tres cuatro meses y van a estar preguntando ¿cómo vamos? ¿ya? y se van a dar cuenta que sí está aumentando está aumentando la disponibilidad del sistema pero en un dos por ciento entonces ellos van a calcular si estamos cuatro meses y digamos dos por ciento no estamos claros que nos vamos a llegar a ese ¿y por qué? ellos mismos van a empezar a preguntarse ¿ya? ¿por qué nos tienen esa meta tan alta? ¿ya? van a empezar obviamente se están burlando prácticamente de nosotros ¿ya? nos dejaron una meta que a todas luces era imposible ¿ya? nos hicieron trabajar de más con sobreesfuerzo ¿ya? nos motivaron mediante mentiras y eso va a empezar a repercutir en el ánimo en el ánimo de los trabajadores ¿ya? que obviamente va a conllevar que no van a empujar este esta idea de aumento y te lo tengo por ser ténganlo por seguro que probablemente ese dos por ciento se va a quedar estanco ¿ya? durante todo el año ¿ya? porque se van a dar cuenta y van a tomar a la administración ¿ya? a su jefatura ¿ya? como personas no gratas ¿ya? debido a este especie de de mentira encubierta ¿ya? tratando de hacer uso de sus emociones ¿ya? de sueños porque no sé porque ya se habían hecho la ilusión de que al final de año con esos milloncitos iban a comprar X cosa entraron en el bolsillo de sus trabajadores ¿ya? entonces ojo siempre tenemos que tener metas ¿ya? pero tienen que ser alcanzables y obviamente también tienen que ser desafiantes y ahí va el tema ¿eh? ¿qué es desafiante y qué sería desmotivante ¿ya? porque si nosotros le decimos que en un año en un año de de pasar de setenta y siete coma ocho por ciento ¿ya? tenemos que pasar a setenta y ocho coma cinco por ciento eh tampoco no es un gran desafío ¿no? ellos van a lograr llegar a ochenta por ciento y se van a estar en cargo a decir ya ya lo logramos eh trabajemos hasta acá porque si el próximo año nos van a decir oye viene otro bonito si no subiera tanto ¿eh? entonces todo esto se tiene que ir estudiando ¿ya? se tiene que ir estudiando se tiene que ir analizando se tiene que ir haciendo una evaluación tengo que eh de alguna manera integrar estos KPIs de mantenimiento este KPIs de disponibilidad de confiabilidad en un flujo de caja si se puede si se puede implementar un flujo de caja con varios escenarios y varios escenarios los escenarios serían esta esta mantención o sea esta mejora en el indicador de disponibilidad y para terminar la definición de empresa lo asociamos a una entidad en que interviene capital y el trabajo el capital va a ser el dinero el trabajo va a ser eh las personas las máquinas que generan ese trabajo físico esa actividad física para producir un un una materia prima en algún producto ¿eh? entonces entidad en la que interviene el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales ¿eh? o mercantiles para la eh presentación de servicios ¿no? y un tema final es nuestro activo que en más de alguna ocasión ustedes lo van a escuchar de mí y de los próximos profesores ¿eh? no hablamos de la máquina no hablamos mucho del equipo sino que hablamos del activo ¿eh? la palabra más utilizada acá ¿eh? en este en este diploma ¿ya? va a ser activo ¿eh? entonces el activo es algo que tiene valor potencial o real para una organización y cuando hablamos de algo ¿ya? dejamos de lado cualquier eh concepto eh acotado porque uno podría pensar no el activo es la máquina ¿eh? no el activo es ese camión de alto tonelaje ¿eh? no lo es y ese es un activo físico ¿eh? pero también tengo el activo humano ¿eh? las personas los cargos ¿ya? cómo se estructura jerárquicamente y organizacionalmente una empresa los roles que tiene cada trabajador ¿eh? las competencias que tienen los trabajadores ¿eh? eso son parte del activo humano ¿no? pero también tengo activo financiero ¿no? también tengo activo eh de de prestigio de marca de reputación ¿eh? entonces este este activo que es algo ¿no? que va a tener un valor potencial o real para una organización que hay que considerar que un activo ¿eh? no va a tener el mismo valor para la empresa A que para la empresa B ¿eh? eh para la empresa A que es una empresa que eh traslada transporta eh petróleo una bomba ¿eh? va a tener una importancia ¿no? pero de esa bomba tiene ocho más están todos ahí en paralelo ¿eh? pero para una empresa ¿eh? pero además esa empresa que transporta antes esa empresa que transporta petróleo no solamente tiene bombas ¿eh? tiene cañería tiene válvulas ¿ya? tiene estaciones ¿eh? en cambio la empresa que se dedica al mantenimiento ¿ya? de las bombas eh ese es su nicho y para para esta empresa la bomba tener oro es un tesoro entonces esa empresa le da otro valor al mismo componente o al mismo eh a la misma máquina ¿no? por lo mismo ese ese valor que aparece y que se indica acá el valor puede variar entre diferentes organizaciones entre su parte interesada ¿eh? y las partes interesadas lo vamos a ver no es solamente los dueños de la empresa aquí vamos a tener partes interesadas internas y partes interesadas externas y uno podría decir profe pero ¿cómo externa si una una organización una empresa está de la reja hacia adentro hoy no hoy no y si no pregúntele a todas las empresas que están acá en Quintero que se tienen que preocupar ¿ya? de lo que está de la reja para afuera también ¿cómo convivir con las comunidades? ¿ya? ¿cómo convivir con el tema de medio ambiente? ¿ya? ¿cómo convivir con en la ciudad más cercana ¿ya? ¿cómo cómo llevar ese trabajo? ¿ya? ¿cómo convivir también con la parte política? ¿cómo interactúa esta organización con la alcaldía? ¿ya? si soy como organización tengo de enemigo a la alcaldía de X ciudad que téngalo por por seguro que en algún momento ¿ya? usted no va a lograr sus objetivos organizacionales ¿ya? solo porque la comunidad fue movida ¿ya? por esta alcaldía para ir a protestar y estuvieron protestando un un par de días en donde no podían entrar los camiones ¿ya? de combustible de ácido sulfúrico no podían entrar camiones de aceite no podían salir camiones con su producto usted eh tiene un cliente y ese cliente está esperando su producto ¿ya? y usted tiene que decir eh ojo tengo un problema no voy a poder entregar el producto en la fecha indicada porque aquí y el su cliente con justa razón va a buscar otros proveedores ¿ya? y ahí usted obviamente la fecha empieza a ver un riesgo ¿ya? y y por lo mismo quiero que constantemente ¿ya? usted me escuche ¿ya? y hablemos de el riesgo ¿ya? y como le dije en su momento el riesgo es la incertidumbre de lograr los objetivos organizacionales por ejemplo hay una norma que define esto que la norma la hizo una vez una vez una segunda la hizo treinta y un mil treinta y un mil uno hizo ahí sí ¿verdad? esa esa norma define el riesgo como la incertidumbre de lograr los objetivos organizacionales es más la hizo treinta y un mil uno él la hizo de gestión de riesgo ¿ya? y por lo mismo todas las otras hizo la cuarenta y cinco la cincuenta y cinco mil obviamente tienen que tomar esa definición ¿ya? entonces cualquier cualquier parte interesada de su organización puede y tenemos que analizar el riesgo que me podría traer en caso de que yo no cumpla ¿ya? con los intereses de ese ente ¿ya? que está interesado en lo que yo hago entonces el valor puede variar entre diferentes organizaciones organizaciones y sus partes interesadas y puede ser tangible ya lo puedo tocar yo puedo tocar el camión de alta tonelaje yo puedo tocar el un producto yo puedo tocar una máquina o intangible lo intangible yo no puedo tocar la reputación la empresa tiene una reputación un prestigio ¿ya? no no es no es tangible ¿ya? es totalmente intangible o puede ser financiero o no financiero ¿ya? en muchas ocasiones empresas ¿ya? tienen una una valorización ¿ya? más por su intangible ¿ya? que por lo tangible ¿ya? algunas algunos hasta algunos clubes de equipo ¿ya? no vamos a hablar de acá de de equipos de fútbol ni ni darle en el suelo a algún equipo de fútbol pero puede haber que un equipo de fútbol no tenga ni estadio ¿ya? pero su valor ¿ya? más agregado va a ser este intangible ¿ya? versus lo tangible ¿ya? no sé por usted tiene claro que si usted va con una camisa una bolera de este equipo de fútbol y se pone en una avenida bien transitada ¿ya? y pone a la venta la camisa de este equipo con la del rival ¿ya? un rival que tiene estadio tiene más más elementos físicos más tangible que el otro que no tiene todo lo que tiene el anterior pero probablemente usted esa camisa la va a poder vender ambas con el mismo valor el hincha del equipo A y el hincha del equipo B le va a dar lo mismo el tema de este de este producto de este activo físico tangible que tenga el equipo A o lo que tenga el equipo B él va más que nada a su mente asociando por algo intangible un sentimiento un prestigio ¿ya? así de alguna manera uno puede asociar ¿ya? que en muchas ocasiones ¿ya? lo lo intangible tiene un valor mayor que lo tangible ¿ya? es más te podrían poner la misma camiseta ¿ya? de la misma calidad de la misma tela pero con un color ¿ya? eh neutro ¿no? y acá le pusiste un un simple loquito ¿ya? y ya eh el valor aumentó tres cuatro cinco veces ¿no? y bien sabido es que muchas marcas mandan a hacer sus productos a China ¿no? y lo único que hacen de vuelta pasan por Europa por París por Madrid y le agregan ahí una etiqueta que dice que le da como el control de calidad y después usted podría ser capaz de pagar hasta cinco veces más por el mismo material ¿no? por la misma calidad solamente uno de ellos tenía una pequeña marquita una etiqueta ¿ya? uno tenía un avioncito el otro no tiene un avioncito uno tiene un cocodrilo el otro no tiene un cocodrilo ¿ya? pero se da cuenta que el valor se lo va a poner finalmente el cliente ¿ya? el mercado ¿ya? siendo que el producto puede ser hasta el mismo ¿ya? entonces yendo con lo que hemos ido viendo ¿ya? hay hay un autor ¿ya? de un libro bastante claro bastante interesante que es Chiamaneto ¿ya? tiene varios libros pero los libros de la parte de administración son interesantes ¿no? y él dice que los recursos organizacionales son los medios con los que cuentan las organizaciones para realizar sus tareas y siempre lograr sus objetivos esto es los bienes o servicios que se consumen para la realización de las actividades organizacionales ¿ya? recuerden que puedo tener una empresa que genere bienes productos y otra empresa que genera servicios ¿ya? profe mi empresa se dedica a la mantención integral ¿ya? tu empresa se dedica a vender un servicio profe yo trabajo en una faenadora de pollo ¿ya? tu empresa se dedica a vender un producto ¿ya? tenemos que considerar factores dentro de estos recursos que son los factores según la naturaleza según el capital y según el trabajo ¿ya? anteriormente hablamos del capital ¿ya? el capital es el que entrega los medios de pago para la adquisición obtención de materiales ¿ya? de materia prima de alguna herramienta para mis trabajadores para pagar sueldo de mis trabajadores ¿ya? ese es el capital ¿ya? es es el dinero ¿ya? el trabajo es la acción física de poder convertir ese material esa materia prima en un producto terminado o en un servicio ¿ya? y en sí la naturaleza no menciona como esta transformación de de un material en un producto ¿ya? y a partir de eso ¿eh? déjeme que ingreso un poco aquí y a partir de eso podemos clasificar ¿ya? los vamos a clasificar en primer lugar como recurso y luego se va a dar cuenta que esta clasificación que hace Chabaneto es prácticamente idéntica a las clasificaciones que hay hoy en día sobre lo activo ¿no? si tengo recursos físicos y materiales ¿ya? son todos los recursos eh esenciales para la operación ahí voy a tener el terreno ¿ya? algo que puedo palpar ¿ya? los materiales ¿ya? la infraestructura ¿ya? el galpón ¿ya? la toda la obra civil de de la instalación del piping de la cinta transportadora los equipos las máquinas que tienen en en cada uno de estos puestos de estas células de trabajo ¿ya? también voy a tener este recurso de materia prima ¿no? posteriormente tengo los recursos humanos ¿ya? tengo los recursos humanos recursos recursos humanos entonces esenciales ¿ya? nosotros podemos tener muy buena infraestructura muy bueno equipo pero esos tienen que ser operados ¿ya? y ahí entonces aparece nuestro recurso humano ¿ya? y asociamos no solamente eh el recurso humano es la persona sino que desde 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 la mirada de sus cargos ¿ya? entonces las personas y su participación en los diferentes cargos niveles jerárquicos ¿ya? eh gerencia los jefes supervisores los operadores ¿ya? los ayudantes ¿ya? todo eso nosotros van a van a tener que estar de alguna manera eh en un nivel ¿ya? en un nivel de de capacidades que que pudiésemos medir para saber si está cumpliendo con nuestros requisitos de personal con nuestros requisitos ¿ya? de este recurso humano ¿no? tenemos los financieros ¿ya? este era como el capital que vimos anteriormente son los recursos que garantizan entonces la operación de mi proceso productivo ¿ya? pero también la adquisición de nuevos recursos ¿ya? y para eso no sé tuve un una falla en el equipo X esa esa reparación no es gratuita ¿no? tiene que haber hay un recurso financiero porque tengo que garantizar que la operación se va a mantener y por lo mismo se va a tener que desembolsar nosotros vamos a ir aprendiendo como organización que si en el año dos mil veinte ¿ya? se generaron X fallas por ende gasté X dinero yo para el dos mil veintiuno voy a hacer ahora un presupuesto asociado a esto ¿ya? ¿ya? normalmente los presupuestos dicen no mantienen el presupuesto histórico pero hoy en día hay herramientas hay 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 indicadores que me ayudan a pronosticar de buena manera cómo podría venirse el dos mil veintitrés ¿ya? con todos los posibles fallas que podría tener con este equipo crítico ¿ya? entonces me preparo ya ahora con eh con indicadores ¿ya? de mantenimiento de gestión ya más fuerte ¿ya? ya más fuerte asociado a que eh tengo el conocimiento de de estos equipos y su comportamiento ¿ya? ya no no solamente voy a saber que mi equipo genera doscientas toneladas por hora ¿ya? sino además voy a saber ah este equipo aparte de estar generando las doscientas toneladas por hora tiene un tiempo promedio de de operación sin fallar de quinienta horas también sé que cuando falla nos demoramos como promedio ocho horas en la reparación ¿ya? entonces ya con eso voy a empezar a preparar eh tanto económicamente técnicamente ¿ya? voy a preparar técnicamente a mis trabajadores los voy a capacitar esa capacitación no va a ser gratuita porque voy a tener que contratar a una empresa externa o voy a tener que sacar un viejito de cierto punto que es un experto un instructor y lo voy a dejar ahí para que instruya a los demás voy a tener que llegar a un acuerdo económico con él porque a lo mejor lo voy a sacar de lo que decía su perfil de cargo y ahora lo estoy poniendo ahí para que le enseñe a un grupo de trabajadores pero quédese o no hay un costo ¿ya? y ahí hay financiamiento ¿m? ahí está el capital los créditos las inversiones préstamos flujo de dinero otro recurso que no todas las empresas ¿ya? lo tienen y algunas lo tienen pero no lo describen y además no saben que lo tienen son los recursos mercadológicos estos recursos son los recursos que tiene que hacer la empresa ¿ya? la empresa se tiene que encargar de saber cómo está el cliente ¿ya? tiene que saber un porcentaje de satisfacción del cliente ¿ya? entonces los recursos mercadológicos son los medios por los cuales la organización entra en contacto con el usuario pero ojo también con el mercado ¿por qué con el mercado? porque yo como empresa que soy un productor de X productos ¿ya? a mí me llegan diferentes proveedores ¿ya? que me entregan la salsa otro me entrega el 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 plástico para hacer las bolsas y después envolverla y sacar un producto terminado ¿ya? por ende no solamente tengo que saber cómo está mi cliente también tengo que reconocer cómo están mis proveedores ¿ya? si somos una empresa de servicio ¿ya? yo también tengo eh empresas proveedoras ¿no? empresas proveedoras que me venden los repuestos por ejemplo ¿ya? y mis clientes son las empresas mandantes ¿ya? pero tengo que saber si lo que estoy haciendo le está satisfaciendo en el día a día cómo podríamos mejorar eh tengo que analizar el mercado si entró un nuevo proveedor para ir a hablar con este nuevo proveedor que me que me ofrezca su producto que analicemos que llegamos que podamos llegar a un acuerdo económico tengo que tener claro si este eh dentro del mercado se va a abrir una nueva licitación ¿no? y esa licitación ¿qué espera? hoy en día muchas licitaciones van a apuntar de que para poder entrar mis trabajadores a lo menos tienen que haber tenido un curso de capacitación los últimos seis meses por ende voy a tener que tener a mis trabajadores o voy a tener que contratar a algún trabajador que venga con alguna evidencia de que hizo un X curso pero eso es es mirar ¿ya? es mirar el entorno ¿ya? y en sí mirar el mercado y por último tengo los recursos administrativos que en sí es como la organización ¿ya? como la empresa va a llevar a cabo sus planes para lograr tus objetivos ¿ya? para poder transformar ese KPI ¿ya? y mejorarlo ¿ya? entonces es el medio para organizar planificar dirigir controlar las actividades ¿ya? de todo no solamente las actividades de operación sino que las actividades de recurso humano las actividades de de ventas las actividades de capacitación las actividades de mantenimiento etcétera y tiene que haber una sinergia ¿con qué? ¿ya? no basta con que pueda tener todos estos recursos disponibles ¿ya? no basta con tener solamente trabajadores no basta solamente con tener máquinas ¿ya? sino que hay que saber cómo emplear todos estos recursos ¿ya? y emplearlos rentablemente ¿ya? los recursos están constituidos por activos y capacidades ¿ya? ya habíamos visto que eran los activos los activos organizacionales son los bienes que acumula la organización como resultado de una inversión por ende la organización al invertir en usted ¿ya? usted lo contrató ¿ya? por lo mismo es un bien para la organización es un es un activo para la organización es un activo humano ¿ya? pero también la organización compró un software ¿ya? también compró un equipo también pagó e invirtió para hacer una estructura ¿ya? y por otro lado tenemos las capacidades ¿ya? las capacidades son el conjunto complejo de habilidades y aprendizaje colectivo el cual asegura la ejecución de actividades funcionales mediante el proceso organizacional cada activo tiene que ir generando nuevas capacidades por ejemplo que tengo a mi trabajador que yo lo contraté como organización lo tengo hace más de tres años ese trabajador aunque usted no lo haya mandado a ningún curso aunque la empresa no lo haya mandado a ningún curso el trabajador no es el mismo que usted tomó hace tres años que hoy día probablemente este trabajador ha cometido muchos errores durante estos tres años en la operación el mantenimiento según para qué lo contrató pero usted se ha dado cuenta y por algo no lo ha despedido por algo no se ha desvinculado a este trabajador durante estos tres, cuatro, cinco años es porque se ha dado cuenta que cuando comete un error aprende y no lo vuelve a cometer y si lo vuelve a cometer es por algo puntual en sí la organización tiene un activo que se ha ido ha ido generando nuevas capacidades que significa que ha tenido habilidades nuevas a un aprendizaje lo mismo con las máquinas estas máquinas que usted compró probablemente hoy día le está sacando el máximo provecho le está sacando la máxima rentabilidad porque los primeros tres años tanto los operadores los mantenedores para él era un equipo desconocido con mucha tecnología que no tenía el equipo que usó por más de 20 años que era un equipo más tosco más mecánico hoy en día es un equipo mecánico de cierta manera pero tiene componente electrónico eléctrico entonces a todo nivel a todo nivel se van generando capacidades por ejemplo algo que podría decir la publicidad la publicidad también de su empresa la empresa la organización también ha ido aprendiendo con respecto a la publicidad también ha generado capacidades ¿por qué? porque la primera vez que usted decidió hacer publicidad tu organización fue y habló con el metro de Santiago y llegó a un acuerdo para que pudiesen poner ahí un cuadrito de su empresa en donde va a entregar toda la información de su empresa queda muy bonito excelente muy claro pero los supervisores los gerentes poco y nada andan en el metro poco y nada andan en el metro andan en sus automóviles te mueven con la movilización propia quizá en vez de haber elegido el metro hubiese sido mejor haber elegido el aeropuerto porque tienen diferentes faenas pero eso se aprendió fue una mala decisión para su organización obviamente cuando una empresa invierte tiene que analizar cuánto va a retornar hasta lo que es publicidad y como como empresa nosotros generamos publicidad tengo que ver si año a año esto va debiendo mayor entrada mayor cliente piensenlo como la universidad la universidad también invierte en publicidad entonces si yo como universidad me voy y digo no yo ya sé los muchachos se van de vacaciones y me voy a instalar con publicidad en en ciertos puntos ya del país no sé una universidad más estatal o como la nuestra pública cosa privada con rol público no sé pues se va a a lugares más más decirlo de lugares de vacaciones más costosa quizás va a ser un error porque nuestros clientes no están de un nivel socioeconómico del 80 hacia arriba nosotros mantenemos todavía este testamento y nuestro público se centra más en esos 80 hacia abajo ahora alguien podría decir hay que atacar todos los frentes sí pero no dejemos ningún frente sin atacar y eso obviamente la universidad las universidades las empresas las organizaciones van aprendiendo año a año dónde ir a invertir en publicidad es cosa de se viene la expo mil y quizás para una empresa que hace mantención integral de bombas de cargadores sería oportuno de instalarse ahí porque van a ir empresas que trabajen en la minería ahora va a depender si si mi centro es en Antofagasta mejor me voy a la feria que se hace en Antofagasta una vez al año más que venir acá a Santiago pero ahí ese es el aprendizaje esa es la sinergia ¿ya? la la sinergia es no es no pensar que por comprar y por invertir en alguna persona esto es o en algún equipo esto llega por sí solo ¿ya? uno uno tiene que generar ese proceso de capacidades aquí tenemos los diferentes activos presentes en una empresa activos físicos y activos físicos ¿ya? los terrenos edificios equipos los financieros voy a tener un un activo financiero físico ¿ya? como es el dinero pero también puedo pedir un préstamo es un activo ¿ya? el pago de una cuota de un crédito es un activo financiero intangible y queda como activo es más cuando se hace los balances a final de año vemos los pasivos los no corrientes ¿ya? los activos ¿ya? y están dentro de todo el balance también tenemos activos de operación ¿ya? por ejemplo el intangible el proceso productivo activos legales las patentes la propiedad intelectual los de marketing que hemos estado hablando de la marca la reputación el prestigio ¿ya? y por último lo activo humano ¿ya? lo tangible es la persona ¿ya? es el trabajador pero pero tenemos que siempre estar pensando en lo intangible en la competencia de nuestro trabajador nuestro trabajador tiene déjame un segundo ahí nuestro activo humano tiene competencias tiene conocimiento tiene habilidades ¿ya? hoy en día se habla de esta de esta certificación de competencias laborales no hoy en día ya llevamos más de de quince años ¿ya? en donde se han generado desde desde el estado independiente del gobierno se ha presentado todo un proceso de certificación de competencias laborales ¿ya? imagino que ustedes han escuchado Chile Valora y que uno un trabajador puede ir a certificar que tiene sus competencias laborales ¿ya? ¿ya? y por lo mismo me presento frente a esta a este sistema se llama Chile Valora busco como trabajador o como empresa porque esto puede hacer la empresa y la empresa va a Chile Valora busca una un centro que me pueda certificar a mis trabajadores o puede ir a un trabajador de manera individual busca un centro que lo pueda certificar en una competencia laboral una vez que se encuentre este centro laboral se dice mira tengo a este grupo de trabajadores que hace este tipo de trabajo se buscan cuáles son los perfiles más pertinentes a estos trabajadores y cada perfil tiene una serie de unidades de competencia laboral se hace pasar a este trabajador por una prueba de conocimiento que va a ser un 20% de la nota final se hace pasar por un proceso de verificar y validar si es que tiene las competencias en terreno entonces mandamos al trabajador a hacer la pega que hace todos los días y atrás va a ir un evaluador y ese evaluador va a ir tomando nota desde los desde las temáticas y habilidades que puede tener el trabajador en lo técnico en los temas de seguridad en el tema de de calidad por ejemplo ya vaya a hacer cambio de aceite llega el viejo abre normalmente a muchos trabajadores estos procesos los estresa y empiezan a cometer errores que realmente no los competen cuando están en el día a día pero ellos no pueden verse afectados porque alguien lo está evaluando entonces ya vaya a hacer cambio de aceite saca el tapón ahí se acuerda que no puso la tina para recepcionar el aceite hay un punto menos porque no mete más de medio ambiente de seguridad su compañero que lo hizo en otros días si siguió todo el procedimiento y ahí al final de eso se entrega una nota con esa rúbrica que se va haciendo actividad por actividad y al final le dice al trabajador mire usted es competente y va a quedar en una página de Chile Valora entonces la empresa podrían buscar necesito un viejito con un perfil laboral X se va a la página Chile Valora y ahí estaría su nombre si es que logró certificar si es que logró aprobar esa certificación si no lo logró bueno hay todo un proceso de capacitación un plan formativo para que dentro de unos seis y un año usted pueda volver a pasar por este proceso de certificación y lograr obviamente el objetivo final entonces hoy en día también se miden todo esto se ven las brechas de competencia las brechas de conocimiento por otro lado tenemos las capacidades recuerde que nosotros estamos en búsqueda de esta sinergia tenemos capacidades estratégicas funcionales y operacionales la estratégica viene desde arriba de cómo el directorio la gerencia baja con estos objetivos corporativos estratégicos o estos objetivos organizacionales cómo tiene la capacidad de transformar estos objetivos y entregarle a cada área cada departamento cierta parte de estos objetivos porque la la gerencia no va a poder hacer el no va a poder generar el plan de acción para cumplir cada uno de estos objetivos por ende llaman a las diferentes unidades y le dicen mira tú vas a tener que aportar de esta manera tu unidad va a tener que aportar de esta manera para lograr este objetivo estrategico es más probablemente ese viejito que está dando esa esa información recibió estos objetivos corporativos que se hicieron en Inglaterra que se hicieron en Australia que se hicieron en Estados Unidos que es de una empresa internacional internacional y por lo mismo nosotros tenemos que llevar esto a a a implementación solamente ¿cómo logramos? entonces vamos a generar un plan de acción ese plan de acción está asociado a un objetivo ese objetivo tiene un KPI tiene un KPI actual y tiene un KPI como meta y empezamos a desarrollar un plan de acción esto es lo que vamos a hacer entonces esa capacidad se va aprendiendo ya vamos a obviamente la primera vez que puedo hacer esto es muy probable que hayan tenido muchos problemas hoy en día es mucho más fácil porque llevan 10 años trabajando con esto que año a año le cambian algo los objetivos estratégicos pero ya hay una capacidad instalada esta capacidad este aprendizaje ya está por otro lado están las funcionales entonces ahí ya va más que nada que la capacidad de 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 organizar va más que nada la habilidad que tiene para moverse en el ámbito de la operación como vamos a tener la la empresa va a tener la habilidad para eh operar los procesos de mejor manera ya cómo vamos a poder mover el recurso estos presupuestos de mejor manera nos hemos dado cuenta que lo único que estamos haciendo para presupuestar es repetir lo que se hizo el año anterior ya ya llevamos 10 años así y este año ya queremos hacer un cambio vamos a preparar con estos indicadores que obtuvimos de confiabilidad mantenibilidad vamos a saber cómo viene el futuro porque recuerde que la confiabilidad se los comenté en la clase anterior era una probabilidad pero una probabilidad me me da una cierta certeza ¿ya? no 100% pero tampoco 0 ¿ya? y bien y una probabilidad bastante efectiva para decir mira estoy claro que con estos datos mi componente el próximo año va a fallar tres veces ¿ya? tengo claro que mi activo mi equipo con esta confiabilidad que ya llevo cinco años con una data va a tener este comportamiento por ende va a tener ocho fallas en el año y cada falla porque también he tomado los tiempos de cuánto me demora en la reparación ¿ya? que antes cuando tomamos la primera vez nos demoramos 15 horas ahora llevamos en 10 horas ¿ya? voy a asumir que este próximo año el tiempo va a ser de 9.5 porque voy a implementar ¿ya? algunos algunos planes de acción ya ya hablamos con los viejos de 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 bodega que ahí teníamos un cuello de botella con unos repuestos ¿ya? porque nos pasó que dos veces en el año no tenían el repuesto y eso hizo que mi reparación en vez de haber hecho en 10 horas lo hicimos en 18 horas porque tuvieron que ir a buscar los repuestos etcétera ¿ya? entonces ese aprendizaje está y ahora ya no es solamente el área de mantención y operación sino que también estamos hablando con el área de abastecimiento ¿ya? con el pañolero con el bodeguero ¿ya? se está implementando un nuevo sistema ERP un software de mantenimiento en donde involucra en en los repuestos donde en el mismo software me dice cuántas unidades de este repuesto hay en bodega o si busco un repuesto me dice en qué bodega está ¿no? porque su planta tiene cinco tiene dos grandes bodegas y ocho pañoles ¿ya? entonces ya sé con un tag ¿ya? que me dice en en dónde está el repuesto que estoy buscando eso para la organización es súper valioso porque obviamente vamos logrando disminuir los tiempos ¿ya? los tiempos de reparación y por último ya eh los temas de capacidad operacionales temas individuales en la operación en la máquina en la aplicación de operación y procesos en definitiva hay que tomar las capacidades y llevarlos al mejor y rentabilizar de mejor manera ¿ya? cada uno de nuestros activos ¿ya? cada uno de nuestros activos ¿ya? eh ustedes me van alzando los tiempos porque estoy ¿cómo se llama? sin sin el celular para verla ahora ¿ya? así que ahí me me van ayudando habíamos listo esperen déjenme hacer entrar ahí está entrando habíamos dicho la clase anterior que íbamos a tener unos breaks a la de email así que ahí me me avisan a a las diez y media las diez y media me avisan para tomar el el primer break y aquí lo dejamos ya qué es la gestión de activos porque ya que hablamos de las capacidades de esta sinergia de los diferentes activos ¿cómo voy a tener la capacidad de poder gestionar todos estos activos y la forma de poder gestionar es mediante información mediante un KPI cada uno de estos activos tienen que tener asociado un KPI no puedo gestionar si es que no puedo medir tengo que saber cómo estoy hoy y a dónde quiero llegar y si con lo que voy a implementar realmente doy ese salto no puedo viajar a oscura en mi empresa entonces la gestión de activos comprende a la gestión del patrimonio o de activos basa en el principio del conocimiento la planificación y entonces tenemos el conocimiento como dijimos eh las los diferentes activos van generando capacidades esa capacidad es como cómo se va eh como la inversión la voy eh mejorando en base a al conocimiento de las capacidades mediante el conocimiento que pueden tener mis trabajadores para hacer una mejor mantención una mejor operación ¿ya? cómo tengo la capacidad de del principio de la planificación se recuerda que uno de los pilares del TPM ya nos decía que nos decía claramente que uno era el mantenimiento planificado que estaba asociado a que hasta una falla yo ya debería saber cómo actuar frente a esa falla yo debería tener planificado debería tener planificado cómo cómo resuelvo esa falla ¿no? y si no la tengo ¿no? se generó la falla un reparo porque lo primero es reparar ya nos decía Yurán que si yo dejo esa falla ruidosa sin reparar voy a tener una pérdida increíble ya pero yo la reparo pero después me reúno para saber cuál habrá sido la causa raíz de esa falla ¿no? tengo que saber por qué ocurrió esa falla ¿no? qué fue lo que ocurrió ¿no? en su fase inicial que esa falla se está generando y es más como empresa como organización nos damos cuenta de que esa falla ya no es la primera vez que se ha dado en la quinta vez que se ha dado solamente este año y llevamos tres meses ¿no? entonces algo está ocurriendo que no estamos dedicando solamente a ser bomberos estamos apagando incendios ¿no? entonces ahora vamos a tener dos temas vamos a hacer un análisis causa raíz con el fin de analizar cuáles son las posibles causas que están originando esta falla y además vamos a generar un procedimiento por otro lado con otra metodología un procedimiento para atacar bien la reparación ¿no? porque a lo mejor estamos cometiendo también un error en la reparación algo estamos dejando algo estamos haciendo algo no estamos haciendo ¿ya? que genera que esta falla vuelva a repetirse ¿ya? entonces se planifica ¿ya? y cuando hablo de la planificación no es solamente la planificación ojo de una tarea de mantenimiento yo me fui a lo más pequeño también hay una planificación de la operación de todo el proceso productivo ¿ya? eh planificar ¿ya? en el en lo que es las inversiones a futuro ¿ya? entonces la gestión ¿ya? la gestión del activo involucra cómo gestiona ese patrimonio cómo gestionan los activos ¿ya? mediante el conocimiento la planificación la organización y la gestión integrada ¿ya? ya han escuchado me imagino una este concepto de los sistemas integrados de gestión ¿ya? con el fin nuevamente para que no se trabaje ¿ya? de forma aislada cada área sino que esta gestión integrada estos sistemas de gestión integrada ¿ya? puedan hacer que se muevan las cosas ¿ya? tiene como objetivo optimizar el rendimiento de los activos y reducir los costos y extender la vida útil y mejorar el retorno de la inversión ¿ya? con eso ¿ya? sobre todo lo último podemos convencer a cualquier directorio a cualquier dueño ¿ya? porque la aplicación de un sistema de gestión de activos va a mejorar el retorno de la inversión vamos a extender la vida útil de nuestro activo ¿ya? ya no sé porque el fabricante nos decía que su vida útil era en 10 años nosotros ya tenemos el mismo equipo y ha durado 14 años y 14 años sin ningún problema ¿ya? vamos a reducir los costos el sistema de gestión ¿ya? ya estamos hablando de un sistema de gestión es un conjunto de elementos que se interrelacionan ¿ya? o que interactúan en una organización para establecer las políticas ¿ya? por ende voy a tener política del sistema de gestión ¿y qué es una política? acá abajito se la dejé la política es una declaración de principios generales y una serie de reglas directrices básicas que la empresa u organización se compromete a cumplir quedémonos acá la declaración de principios generales ¿ya? eh normalmente las empresas esta política la deja en un marquito en diferentes muros de la empresa te va caminando y dices ah mira esta es la política que tiene el área de venta mira esta es la política que tiene el área de mantenimiento ah mira esta es la política de recursos humanos ¿ya? porque es la base o los principios ¿ya? eh ojo que la política también habla mucho de los valores de cada empresa ¿ya? la empresa tiene tienen hoy en día eh valores que los quiere dar a su entorno a a la parte interesada tanto interna como externa se dedican a generar estos valores ¿ya? esta 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 política ¿no? y obviamente que la política nace de lo que es la visión la visión de una empresa ¿ya? no están no viene de la nada viene a partir de esa esta es la bajada la política es la bajada de esa visión misión valores que tiene una empresa ¿no? entonces este sistema de gestión que es el conjunto de elementos que están interrelacionados para que no trabajemos de manera aislada interactúan en una organización para establecer políticas objetivos ya varias veces hemos visto la palabra objetivo ¿no? procesos ¿no? para alcanzar dichos objetivos ¿no? entonces hay todo un un trabajo para cumplir los objetivos en definitiva los objetivos corporativos en los objetivos estratégicos de la organización y nosotros vamos a ser una pequeña vamos a ser un pequeño ente ¿no? vamos a ser vamos a ser un pequeño ente que aquí vamos a estar nosotros y nosotros vamos a ver ese ese objetivo que nos trazaron en nuestro departamento ¿no? de mantenimiento ¿ya? nuestro departamento de mantenimiento pero miro al lado ¿ya? y al lado porque para mí probablemente esto es todo no es todo ese objetivo que nos dijeron que si llegaba a cumplir ese objetivo iba a mantener una bonificación de manera semestral ¿ya? pero miro al lado y aquí hay un departamento de operaciones que es hasta más grande por acá tengo otro un departamento de finanzas un departamento de recursos humanos ¿ya? un departamento de control de calidad un departamento de confiabilidad y así cada uno de ellos tienen sus políticas propias y objetivos propios pero que ojo no no es que no tengan una mirada general ¿ya? porque esta es solamente una sucursal ¿ya? esta sucursal así como X sucursales y no solamente en Chile en el mundo al interior tienen lo mismo un departamento ¿ya? de mantenimiento de operaciones miren es la misma estructura algunos como les digo más grande más pequeña pero todos tienen objetivos muy y muy parecidos ¿ya? y cada sucursal entonces que cada sucursal cumpla con sus objetivos va a ser que la organización que es esta empresa internacional pueda decir que cumplió con sus objetivos organizacionales que como les dije van a estar enfocados en darle una respuesta a cuatro factores importantes desde el punto de vista del balance scorecard que son los accionistas los clientes los procesos y los trabajadores porque hay muchos muchos objetivos que están asociados al trabajador desde el punto de vista de las capacidades también muchos y muy importantes objetivos organizacionales al cliente que el que mantiene con vida a la organización por ende hay que estar constantemente preguntando que quiere el cliente la satisfacción del cliente etc otro factor importante del balance scorecard son los procesos como mejorar los procesos en los últimos balance scorecard apuntan mucho a la automatización de los procesos por ejemplo y por último nuestro los los dueños los dueños del negocio o los accionistas hay empresas que tienen un dueño único muy poca pero igual son muchas pero no son muy grandes no así cuando son ente en sociedad anónima que hay muchos inversionistas pero en sí esos inversionistas son los dueños usted que está en su casa a lo mejor tiene un par de acciones que compró en alguna empresa chilena en vapores y y y mueve sus acciones para allá para acá pero usted ya es parte ¿ya? de una organización ¿ya? usted es parte y dueño de esa organización porque es un accionista ¿sí? y dentro de los cuatro factores del balance scorecard para generar ¿ya? los objetivos ¿ya? está ahí de muy con mucha importancia los los dueños eh el balance scorecard para los que quieran buscar información también en su en español es el cuadro de mando integral pero usted lo va a ver más como el balance scorecard ¿no? balance score ¿ya? entonces eh sería interesante también ¿ya? si quiere saber más de esta parte estratégica ¿ya? que que revise ahí algunos balance scorecard que son eh público varios de ellos pero obviamente es un público después de de diez cinco años que ya esa empresa ha pasado por cinco Alan Scott ahora eh lo ha ido cambiando normalmente ¿qué pasó aquí? que no me cambia como que hubo una pequeña baja de la de la internet voy a detener mi cámara voy a apagar voy a apagar mi cámara un ratito hasta que se pueda pueda generar una mejor conexión de internet porque como que algo ocurrió entonces eh teníamos todo lo que era la gestión del activo ya las diferentes tipos de gestiones este sistema de gestión integral y ahora aparece esto que la hizo cincuenta y cinco mil uno que se lo comenté la semana anterior pero ahora lo vamos a ver con más detención ¿ya? dice el propósito de esta norma es entregar una visión general de la gestión de activo en los y los sistemas de gestión de activo esta normativa se obtuvo después de la cooperación internacional eh en donde se unificaron prácticas comunes realizadas en el ámbito de la gestión de activo nace de la necesidad de tener un elemento de estabilidad de esta norma tiene la intención de ser una nivelación de fuerza para el comercio internacional ¿ya? otro tema esta norma ¿ya? eh se acompaña y va de la mano prácticamente con la ISO cincuenta y cinco mil y la ISO cincuenta y cinco mil dos ¿ya? recuerde que está ya en la implementación ojo que la ISO cincuenta y cinco mil uno nace en base a la norma internacional PAS cincuenta y cinco ¿ya? que esta era una norma europea ¿ya? de gestión de activo que nace de una norma británica la BAS cincuenta y cinco ¿ya? esta norma británica eh se acentúa ¿no? cuando ocurre un accidente grave en una plataforma petrolera en Piper Alpha ¿ya? eh donde hubo una pérdida como de tres billones de dólares en en lo que fue derrame de petróleo ¿ya? además en ese en ese accidente ¿ya? eh fallecieron como ciento sesenta trabajadores ¿ya? y y desde ahí que el el Reino Unido toma la decisión de generar un un estándar ¿ya? en primer lugar fue un estándar británico ¿ya? y luego pasó a obviamente fue observado ¿ya? por por otros países sobre todo de de la la Unión Europea ¿ya? y y deciden eh trabajar en conjunto con una norma que fue esa Paz cincuenta y cinco y después la hizo y se ya después de todo este recorrido creo que tenemos que trabajar con una norma ISO y en el dos mil catorce ya se genera la la ISO cincuenta y cinco mil sigue medio lento en el internet así que voy a estar revisando cómo va cada cinco minutitos para ver que me gusta estar con la cámara ya la cincuenta y cinco minutos especifica los requisitos para un sistema de gestión en esta norma se establece la implementación mantenimiento y mejora de un sistema de gestión para gestionar los activos de una organización ¿ah? eh no se asuste eh ya que es la norma de gestión de activos vamos a vamos a escuchar y vamos a leer muchas veces esta palabra ¿ah? las otras normas detallan requisitos técnicos para un sector activo actividad además entregan las directrices acerca de cómo debe ser implementada ¿ah? y eh 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 ¿qué más le puedo comentar? esto nace en dos mil catorce en Chile también empieza a tomar esta esta norma y genera para empresa eléctrica ¿ah? eh empieza a tomar para empresa eléctrica como un mandato por ley ¿ah? de que tienen que implementar esta norma la norma NCH norma nacional chilena ¿ah? eh de la ISO cincuenta y cinco ahí les voy a mostrar ¿ah? un extracto de la ley más adelante ¿ah? para que vea que si es válido es más uno puede entrar a la biblioteca nacional ¿ah? de 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 leyes ¿ah? que y pone ahí eh ISO cincuenta y cinco mil uno y probablemente le va a entregar el uno de los pliegos técnicos el número diecisiete que ahí como le digo lo vamos a revisar entonces en 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 lo que es lo que tiene una una organización ¿ah? una una organización una organización tiene una serie de activos que le llama la cartera de activos esa cartera de activos son los activos que están al alcance de nuestro sistema de gestión ¿ah? por ejemplo yo voy a ir por etapa para una faena minera mi primera etapa va a ser ¿ah? la cartera de activos que tengan relación con la subestación eléctrica por ejemplo ¿ah? esa va a ser mi primera etapa y esa va a ser mi primera cartera de activos porque tampoco tal como eran los los objetivos estos objetivos inalcanzables acá nosotros también tenemos que tener el cuidado de ir avanzando ¿ya? de forma paulatina constante eso sí ¿ya? pero sin sin pensar que vamos a lograr todo de una ¿ya? luego viene el sistema de gestión de activos ¿cómo vamos a interactuar ¿ya? eh estas carteras de activos ¿cómo los vamos a ir mejorando? ¿ya? y y después más arriba la gestión de nuestro activo ¿ya? que acá en nuestro sistema de gestión ¿ya? eh involucramos directamente el trato con otros sistemas de gestión ¿ya? entonces la organización en sí disculpe la organización en sí ¿ya? no es que tenga solamente la ISO 9001 ¿ya? tiene la 14001 ¿ya? la 45001 ¿ya? entonces nuestro sistema de gestión ¿ya? que lo hemos indicado que es la 55001 tiene que interactuar con la ISO asociada al medio ambiente a calidad a seguridad a la 500001 asociado a eficiencia energética ¿no? porque recuerde que un sistema de gestión es un conjunto de elementos que interrelacionan ¿ya? para establecer estas políticas y para sacar el mejor rendimiento de nuestros activos ¿ya? y poder alcanzar ¿ya? los objetivos que tiene esta organización ¿ya? esta organización ¿ya? tiene que gestionar de buena manera todas sus áreas ¿ya? este cuadro apunta hacia allá ¿ya? ¿cómo es la estructura ¿ya? ¿cómo es la estructura de de este de este de esta ISO ¿ya? ¿cómo se estructura esta ISO en en las diferentes etapas ¿ya? ¿ya? ¿cómo qué va a venir a ser el autor ¿ya? que va a a a preparar ¿ya? a la organización o va a venir a evaluar a la organización ¿ya? primero la organización tiene que saber quién es partiendo entonces vemos quién es la organización ¿ya? ¿qué ojo? son entes externos y los entes inter también tiene que revisar las temáticas de liderazgo ¿cómo está la gerencia? ¿cómo es la comunicación de la gerencia hacia abajo ¿ya? ¿cómo es el trabajo de 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 interrelación que tienen los diferentes gerentes de área ¿ya? vamos a ver la planificación o los planes el apoyo el apoyo al sistema de gestión recuerde que no es un ente solo aislado sino que tiene que tener ¿ya? apoyo de otras unidades áreas de finanza recursos humanos operación ¿ya? ¿cómo está esto? ¿cómo cómo es este apoyo? ¿ya? y ahí obviamente nosotros vamos a evaluar y vamos a poder eh analizar en qué nivel estamos siendo que nosotros hemos dicho hemos dicho que eh este diploma se llama el diploma de mantenimiento industrial y ahora yo le estoy hablando de la gestión de activos ¿ya? es más y ahora digo operación ¿no es que se va a tratar de de mantenimiento este curso? claro que sí pero el el mantenimiento es un ente tal como operación que presta de alguna manera un servicio y queremos entregar el mejor servicio tal como operación y por lo mismo tengo que saber cómo está el área de operación ¿ya? ¿cuáles son sus requerimientos? en sí operación es mi cliente es mi cliente interno ¿ya? y si la operación está bien ¿ya? es que mis indicadores que estoy usando son efectivos ¿ya? y estoy desarrollando un buen trabajo ¿ya? ¿qué saco con tener la disponibilidad ¿ya? la disponibilidad o la confiabilidad de mi equipo por el cielo ¿ya? y el contrato me decía que la la disponibilidad ¿ya? iba a ser solamente afectada cuando hay una falla ¿ya? cuando hay una falla baja la disponibilidad cuando hay un mantenimiento preventivo está dentro del contrato no hay problema entonces reviso y digo mira tengo una disponibilidad por el cielo un 99 como 8% y eso se ocurrió porque una vez nos falló un equipo y la falla en el año fue como de una hora y media ¿ya? súper bien pero después veo los indicadores de operación ¿ya? que no sé pues son toneladas anuales año ¿ya? y me doy cuenta que este año ¿ya? ha disminuido en un 18% del año anterior ¿ya? ¿ya? un rotundo fracaso ah pero no importa porque el área de mantenimiento está súper bien ¿ya? estoy con 98 y eso es culpa de operación ojo revisemos también ¿qué estamos haciendo con los mantenimientos preventivos? no vaya a ser que nos estamos llenando ¿ya? de mantenimientos preventivos ¿ya? tanto que el equipo prácticamente está más detenido en el desarrollo de mantenimiento preventivo hemos aumentado hemos aumentado en dos semanas más las paradas de planta ¿ya? por ende ha estado menos tiempo operativa ¿ya? la planta y por lo mismo estamos bajando algo esencial que ese porcentaje de disminución de toneladas año ¿ya? que haya bajado en un 18% al final del día sabemos que esto fue lo que bajó y por lo mismo esto va a afectar a mantenimiento a operación a recursos humanos es una avalancha ¿ya? de de desvinculaciones probablemente ¿ya? porque la organización este ente interno ha ayudado por este liderazgo van a decir ¿sabes qué? aquí hay un problema y así como está nuestra planta asociada a los pagos de remuneraciones no nos va a dar no nos va a dar ¿ya? entonces ojo no es que soñemos y que ah mi equipo tiene que estar en mantenimiento así voy a eh voy a voy a ser el el mejor gerente general del área de mantenimiento bueno que tengo indicadores por las nubes sí pero esa otra información también se sabe ¿ya? también se maneja entre diferentes empresas ¿ya? y pueden decirte no si este viejo logra eh valores increíbles de mantenimiento pero a costa de operaciones y le dices eso a cualquier directorio ¿no? hasta ahí llegó ese esa opción de de contrato de de estos líderes de su gerente por ende se maneja de esta manera ¿ya? y por lo mismo hay que evaluar el desempeño ¿ya? hay que evaluar cómo estamos déme dos en el bloque estoy a punto de quedar sin materina pero no me había comentado ¿no? 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 y por último en esta estructura o requisito que tiene esta ISO cincuenta y cinco mil uno que si usted observa los requisitos de otras normas yo tengo por ahí la cuarenta y cinco mil uno ¿no? la vamos a revisar también para decir oye pero prácticamente la estructura es la misma o la nueve mil uno prácticamente es lo mismo ¿no? porque tienen que ser iguales para que estemos trabajando en los mismos niveles y el último es la mejora ¿no? proceso de mejora continua ¿no? tal como decía Yuran que teníamos acá un gráfico que nos preocupábamos de solamente estas fallas que generaban esas fallas ruidosas pero en sí en el día a día nosotros teníamos toda esta pérdida porque acá en este eje eran los costos asociados por falla y estas fallas que estaban acá eran las fallas silenciosas ¿no? entonces esta norma como otra apuntan a mejorar esto ¿ya? y al mejorar y al implementar metodologías de mejora continua esto empieza a bajar a bajar a su mínima expresión ¿ya? mediante la implementación de eh metodologías de mejora continua ¿ya? la misma la clase anterior alguna de ellas ¿ya? así que eh como fue esta la página ¿ya? ¿qué tenemos en el en estos requisitos? ¿ya? por ejemplo tenemos las partes interesadas ¿ya? la organización en sí está constituida por partes interesadas ¿ya? que no solamente son los accionistas los accionistas sí lo son pero no solamente son ellos ¿ya? entonces para poder buscar quiénes son mis partes interesadas ¿ya? nosotros debemos contemplar el contexto tanto interno como externo de mi organización donde estoy instalado ¿ya? quiénes son mis vecinos quiénes son mis trabajadores ¿ya? por ende en lo interno tenemos que analizar la cultura organizacional el ambiente de trabajo el clima de trabajo todo esto desde una misión superior que es la misión la misión y valores con eso yo puedo decir mira los valores que tiene esta organización son X por ende puedo conectarme con mis sindicatos por ende ya 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 entiendo acá que un buen una buena comunicación con los sindicatos ¿ya? es vital como organización o sea los sindicatos son parte de la organización claro que sí ¿ya? es una parte interesada ¿ya? y los trabajadores de esos sindicatos también ¿ya? mis 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 proveedores ¿ya? también lo podría ver desde ese punto de vista ¿ya? luego paso a lo externo incluye los ambientes social cultural económico físico y las limitaciones reglamentarias de medio ambiente seguridad ¿ya? temas financieros por ende de dentro de esta de esta cápsula que era mi organización que nosotros pensamos que la organización es solamente lo que está de de estos muros y la reja hacia adentro hacia afuera también está la organización porque también hay partes interesadas ¿ya? por ende una gran organización una gran faena minera ¿ya? tiene que preocuparse qué ocurre con esa escuelita con ese centro médico que tiene mi comunidad aledaña se invierte entonces ¿ya? se invierte entonces en mejorar la escuela para que no sea una escuelita rural ¿ya? ya que tenga otro elemento claro para que mi común mi comunidad vaya creciendo junto conmigo ¿ya? voy a inyectar tecnología en esta escuela ¿ya? va a haber una red de wifi en esta escuela ahí vamos a ponerle ahí donde está el router el nombre de la empresa porque también tengo que convencer de alguna manera a estas comunidades que yo soy un buen vecino ¿ya? pero no solamente me tengo que quedar con eso tengo que tener un compromiso de que no puedo llegar y verter un lodo anódico o o no puedo verter los líquidos de una celulosa ¿ya? y llevarlo al río y y matar cisnes ¿ya? que ocurrió hace unos años atrás si recuerdan ¿ya? en donde de inmediato queda establecido como un enemigo de la naturaleza esta empresa por ende hay que preocuparse de la comunidad aledaña pero no solamente con lo que se hacía hace 20 30 años que era regalar un televisor un refrigerador a la familia ¿ya? ahora es un tema de una conciencia también que está a nivel internacional tema del del cambio climático ¿ya? y si yo soy parte de ese problema como organización ¿ya? va a ser una constante lucha ¿ya? hacia hacia lo que yo voy a desarrollar me van a detener la planta ¿ya? me van a hacer barricadas ¿ya? no sé pasé uno unos seis meses cinco meses ¿ya? eh en las noticias poco y nada se ve ¿ya? pero los pelambres estuvo detenida ¿ya? varios varios días un par creo que una semana más de una semana ¿ya? porque hay una comunidad aledaña ¿ya? estaba eh solicitando eh que que le inyectaran con recursos eh económicos por perjuicio de algunos eh problemas de ámbito de medio ambiente ¿ya? eh y y y obviamente era una constante eh temas de barricada de que iba subiendo un bus con trabajadores se lo apiedraban ¿ya? eh y trabajar de esa manera es un riesgo total porque finalmente ese trabajador que tú estás llevando en ese bus ¿ya? es tu trabajador que está movilizándose a su puesto de trabajo y por lo mismo ahí la ley es clara ¿ya? no no fue el trabajador que su día libre ¿ya? tomó el auto y y chocó ¿ya no? estaba yendo a su de del hogar se estaba dirigiendo a su puesto de trabajo entonces eh hay que tener ese esa mirada constante de las partes interesadas porque también puede ser que yo como organización me vaya olvidando y no vaya atendiendo y no me reúno con los sindicatos y esa tensión esa va a terminar ¿ya? en una huelga ¿ya? en 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 tema que va a detener el proceso ¿ya? y el proceso claro es un proceso productivo el cual eh la detención de ese proceso me genera un un riesgo de no cumplir estos objetivos estratégicos ¿ya? recuerde el riesgo es la incertidumbre de lograr los objetivos estratégicos hay un chat ok profesor estamos en la hora ya te explico este esta slide esta slide disculpe eh y tomamos gracias Cristian ¿ya? para no irme con con esto ya que así cerramos el primer requisito ¿ya? nosotros tenemos las partes internas disculpe las partes externas y las partes internas ambas son partes interesadas ¿ya? y por ejemplo una empresa de aquí de la región ¿ya? eh dice mira tengo que analizar las partes externas que van a ser mi stakeholder ¿ya? voy a darle un grado de influencia y dependiendo del grado de influencia en mi gestión ¿ya? voy a generar alguna expectativa mediante un desarrollo de un plan de acción ¿ya? o un plan comunicacional no necesariamente tengo que tener un plan de acción directo pero en algunos casos puedo tener un plan de comunicación como un plan de comunicación profe vamos a hacer que que la universidad me voy a poner en contacto con la universidad y voy a poner un plan de comunicaciones en donde les voy a indicar que pueden venir a visitar la planta para que la vean ¿ya? y vamos a generar esa visita una vez a la semana en diferentes universidades voy a invitar a carrera técnica de mecánica eléctrica electrónica dependiendo metalurgia voy a mantener ahí un plan de comunicación ¿ya? que podría caer después en un plan de acción ¿sabes qué? vamos a firmar un convenio con esta universidad entonces lo que tenemos en estas partes interesadas externas tenemos los parlamentarios autoridades regionales autoridades locales comunidades ¿ya? tenemos cuatro comunidades ¿ya? Uchucabí Ventana La Igreja Barcón autoridades locales de Quintero comunidades de Quintero tenemos cinco comunidades entonces ¿ya? caletas ¿ya? hay unas caletas que se unieron tengo que hablar con ellas ¿ya? lo mismo podría pasar en una faena minera que esté cerca de una comunidad aymará ¿ya? organizaciones comunitarias ¿ya? las juntas de vecinos ¿ya? ahí está no disculpa aquí tengo empresas vecinos la universidad y los clientes los clientes obviamente el grado de influencia te lo aseguro que va a ser mayor que el de la universidad ¿ya? por ejemplo usted va a evaluar de uno a diez los clientes van a tener un diez las universidades van a tener un tres ¿ya? las comunidades van a tener un ocho un diez esta el de la greda un diez con un ocho quintero un nueve ¿ya? los parlamentarios son los que pueden hacer las leyes ¿ya? pero tengo que tener constante comunicación con ellos un siete ¿ya? y así nosotros vamos a ir revisando si necesito o no una generación de un plan de acción a ellos por otro lado no menos no me lo puedo olvidar está nuestra parte interna nuestros contratistas ¿cómo interactuamos? ¿cómo son los contratos con nuestros contratistas? ¿qué le vamos a exigir a nuestros contratistas? recuerde que en el año ya por ahí en el 2007 APP en el 2007 se genera la ley de que las empresas mandantes son solidariamente responsables con los trabajadores subcontratistas o sea con los trabajadores que pertenecen a la empresa contratista antiguamente la empresa contratista llegaba ocurrió un accidente ese trabajador tenía que recibir el apoyo de esta empresa contratista la empresa contratista se daba cuenta que iba a ser muy costoso desaparecía y el trabajador quedaba ahí hoy en día si esa empresa contratista desaparece es la empresa mandante la que se tiene que hacer responsable solidariamente por ende desde ese punto de vista hay una ganancia al trabajador hay una ganancia potente y y es que hoy en día la misma mandante le pide ciertas condiciones de que sus trabajadores sean tengan cierto estudio estén capacitados en ciertas temáticas de seguridad el prevencionista de riesgo va a ir a hacer el análisis de cómo están desarrollando las tareas los contratistas otras partes interesadas sin lugar a dudas son los trabajadores sindicatos áreas comerciales áreas de desarrollo área legal etcétera a la dirección del medio ambiente entonces tal como hicimos este grado de influencia de las partes externas aquí también tengo que ver el grado de influencia ya a mi gestión a la gestión de la organización de los entes internos no no puedo perder de vista ninguno de ellos ya y siempre tengo que estar analizando si se agrega un 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 stakeholder más ¿ya? no sé pues llegó se instaló una planta vecina tengo que analizar qué es lo que tiene esa planta qué es lo que hace ¿ya? porque sí es una parte interesada externa a mi desarrollo ¿ya? entonces vamos acá voy a entender lo que estaba compartiendo ¿ya? entonces ya revisamos todo lo que era la organización en sí ¿ya? las partes internas y externas y ahora tiene el análisis asociado al líder dentro de los requisitos exigidos por estas normas ¿ya? por ejemplo asociado al liderazgo nosotros tenemos la participación de la alta dirección ¿ya? que no es eh el directorio y los dueños sino que es la la gerencia y que esta gerencia eh vela por el desarrollo de la política y los objetivos y cumplir los objetivos ¿ya? y también eh desarrollar los objetivos que recuerde que nosotros vamos a tener unos objetivos transversales que van a ser de la organización ¿ya? y esa bajada a las diferentes unidades áreas departamentos ¿ya? se tiene que hacer por parte de los líderes ¿ya? ellos tienen que propiciar ¿ya? la mejora continua ¿ya? y por lo mismo en un proceso de de auditoría eh uno tiene que presentar cómo se ha propiciado estos procesos de mejora continua ¿ya? y ahí es donde se presenta mira estamos eh con equiempresa eh desarrollando eh unos procesos de implementación de Genma Kaizen ¿ya? eh de 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 la 5S ¿ya? hemos estructurado políticas de gestión visual con con mayor cantidad de 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 elementos eh visuales fácil de de encontrar de ver de entender tenemos que los el los líderes tienen que integrar tienen que encargarse de la integración de todos los procesos al negocio ¿ya? eh mediante reuniones mediante comunicación más efectiva ¿ya? para que no se trabaje como entes individuales ¿ya? y que se trabaje y que se propicie eh el trabajo ya más eh eh general y viéndolo con esta mirada de negocio y no con la mirada de mi unidad ¿no? que mantención tiene que tener este porcentaje disponible sino que una una mirada de negocio entonces es muy probable que esta empresa ya las bonificaciones no apunten a que voy a beneficio voy a bonificar al al trabajador del departamento X con este indicador del departamento Y con este debería ser un indicador más global ¿ya? asignar recursos adecuados para apoyar el sistema de gestión de activos establecer esta política ya sabemos que era que era la política ¿ya? estas directrices que habíamos hablado anteriormente alinear el plan estratégico de la organización en cada área en cada unidad en cada departamento ¿ya? los líderes deberán reconocer y resolver conflictos entre la la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión de activos ¿ya? y finalmente comunicar algo importante motivar ¿ya? y ojo cuando se habla de comunicar ¿y por qué se pone comunicar y no informar porque aquí me dice comunicar el cumplimiento de los objetivos ¿ya? el el comunicar es una entrega de información bidireccional ¿ya? o sea la gerencia entrega estos comunicados pero tiene la posibilidad y se tiene que generar la instancia de consulta ¿ya? de 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 comentario eso es comunicar algo bidireccional informar es unidireccional yo yo entrego una información eso es informar entonces se propicia la comunicación y se propicia la comunicación entre diferentes niveles jerárquicos ¿ya? porque si no es casi un buzón en donde entrego la información y le llega a cada viejito una carta y hacer lo que se dice ¿ya? si entrego solamente información ¿ya? y es más si entrego solamente orden eso es catastrófico para una organización ¿ya? entonces se propicia la comunicación y cada uno de estos puntos visto anteriormente de liderazgo tal como el de planificaciones que viene a continuación una empresa que va a auditar va a venir con una serie de rúbricas ¿ya? para evaluar cada uno de estos puntos entonces van a ver cómo son los procesos de comunicación interpares entre jefaturas entre departamentos ¿ya? etcétera la planificación ¿ya? tal como dice acá hay que establecer un plan de gestión de activos ¿ya? el cual eh me va a involucrar este objetivo de la organización de la organización pero cuando están todas y la mayoría de las actividades planificadas y sobre todo documentadas ¿ya? y aquí no menor esta parte porque esta ISO ¿ya? indica documentadas no necesariamente tiene que ser física y no indica ahí puede ser eh digital y por ende una empresa que que quiere certificarse y para alguna otra empresa la obligación de certificarse ¿ya? es que eh contar con un buen software de administración y gestión de mantenimiento es vital ¿ya? pudiéndose eh un SAP ¿ya? un MP System ¿ya? un fractal que vamos a ver un máximo ¿ya? hay un elipse ¿ya? hay muchos con el fin de llevar esa información documentada los objetivos deben ser mesurables ¿ya? y con un plazo que se extienda durante todo el ciclo de vida del activo ¿ya? no puedo pensar en el ciclo de vida eh de mi activo ¿ya? que solamente en la operación que va a tener sino que también hacerme cargo de lo que va a pasar cuando tengamos que dar de baja este activo porque todavía está dentro de este ciclo de vida ¿no? vamos a vincular los informes de activos a los informes financieros ¿ya? para decir mira este informe técnico ¿cómo conversa y qué repercusión tiene en la parte financiera? porque si o no este informe técnico ¿ya? que me apuntaba a la al desarrollo de una actividad de mantenimiento donde se reparó el equipo ¿ya? y solamente dejo lo que se hizo y no lo que se gastó no va a poder conversar de buena manera con la información financiera ¿ya? y por lo mismo tengo que involucrar en los informes de activos ¿ya? este tema económico para que converse ¿ya? los planes ¿ya? y por último los planes aquí ojo no me dice qué tipo de plan puede ser un plan de operación un plan de mantenimiento pero los planes deben definir las actividades a realizar sobre los activos ah profe aquí están los planes de mantenimiento claro que sí y deben tener objetivos medibles ¿ya? pues estos planes tienen que tener plazo insumo recursos ¿ya? los procedimientos todo ¿ya? no puedo indicar un plan una actividad de mantenimiento en donde solamente voy a indicar qué es lo que se tiene que hacer ¿ya? y no indicar qué es lo que tiene que ir a buscar a pañuel y sin indicar cuál es el costo de ese repuesto ¿ya? que me va a conllevar ir a buscar a pañuel porque alguien tiene que pagar eso y nosotros no podemos ver ah que alguien se va a preocuparse no ojo la organización es la que se va a tener que encargar de ese de ese insumo cuando hablábamos del apoyo ¿ya? es como también los diferentes recursos ¿ya? las diferentes unidades áreas ¿ya? conversan se comunican ¿ya? generan este trabajo colaborativo entre todos para lograr el mismo propósito ¿ya? entonces en la parte de apoyo es proporcionar los recursos necesarios y la colaboración entre los elementos y sistema de la organización requisitos de información por ejemplo tenemos que crear controlar y documentar la información ¿ya? es crítico esta función y ahí por ejemplo con lo que viene sobre la documentación promover el conocimiento de los objetivos de gestión a través de toda la organización y acá por ejemplo hay una ISO ¿ya? que se le llama como la la gestión de documentos o la gestión de registros ¿ya? nos ayuda a tener un orden y una estructura y un estándar de cómo nos encargamos de la documentación de todo tipo de documentación ¿ya? nos da una guía esta ISO 15489 ¿ya? del 2016 ¿ya? fue exacto el ISO del 2016 ¿ya? para llevar toda esta documentación de buena manera y no que se genere un tipo de documentación en un lado ¿ya? en otra área otro tipo de documentación y así se vaya perdiendo un estándar que debería tener la empresa coordinar estos recursos y aplicar verificar mejorar su uso deberán ser objetivos de este sistema de gestión debe especificar requisitos de competencia para el personal involucrado y ahí hace uno hace uno ahorita atrás ¿ya? yo le hablé por ejemplo de la certificación certificación de competencias laborales es ahí donde nosotros podemos tener un estándar ¿ya? un estándar claro ¿ya? un estándar claro de verificar las brechas de mis trabajadores y saber qué hacer con esa brecha entonces a partir de eso yo voy a poder decir que he certificado que he evaluado a mis trabajadores en sus competencias porque voy a tener que demostrar de alguna manera al auditor que sí estoy especificando estos requisitos de competencia por puesto de trabajo ¿ya? porque ahora el puesto de trabajo va a tener una función ese puesto de trabajo tiene una función pero también tiene requisitos y esos requisitos van a ser las competencias que debe tener el trabajador que voy a poner en ese puesto de trabajo y voy a poder evaluar y decir mira este trabajador cumple con los requisitos que yo estoy dejando y a partir de eso hasta puedo amoyarme de estos DCL de estos desarrollos de carrera laboral ¿ya? porque ese trabajador si es que en algún momento quiere subir ya le tengo todo clarito cuáles son las competencias que tiene que tener los conocimientos requisitos por ejemplo de títulos académicos de grado académico ¿ya? asociado a cada uno de ellos apoyo entre la gestión de recursos humanos y la gestión de la no es no son entes son independientes déjenme déjenme hacer pasar un compañero la operación la operación tema también importante el control de los procesos el sistema de gestión debe permitir el control de las actividades de gestión ¿ya? también ojo acá porque muchas empresas descansan en externalizar algunas tareas ¿ya? y le dicen al auditor no esa lo hace la empresa externa pídanle los papeles a ella no, no, no usted es dueño del proceso por ende usted tiene que tener claro ¿ya? cómo es el control de procesos que lo hace su empresa externa entonces ahora en las mismas licitaciones uno a la la organización a la empresa contratista va a tener que solicitar también un buen sistema de gestión ¿ya? totalmente adecuado porque toda la información que tú le vas a pedir va a ser directamente parte de tu base de datos parte de tu documentación porque aquí clarito se incluyen las actividades external externalizadas no le puedo decir no es que el tema de compresores y bombas lo ve la empresa X ¿ya? no, no, no el sistema de gestión tiene que permitir el control de todas las actividades de todas ¿ya? y eso significa que tengo que tener el control de cada actividad que hace cada activo físico dentro de mi proceso productivo ¿ya? la gestión del cambio el sistema de gestión de activo debe ser flexible ¿ya? ya que en alguna oportunidad puede requerir cambios planificados en los procedimientos o procesos y estos pueden generar un nuevo riesgo ¿ya? usted tomó la decisión ¿ya? de aumentar ¿ya? un en una línea más su proceso productivo ¿ya? ¿qué significa el aumento de una línea más? ¿ya? ¿cuáles serían los riesgos? entonces de inmediato revisamos nuestro stairholder ¿ya? oye mira yo sé que cada línea me genera X cantidad nociva ¿ya? de X gas ¿ya? eso me va a llevar a a pasar a pasar a llevar alguna norma medioambiental de la comuna de la región local nacional ¿ya? oye esta nueva línea me podría generar un daño medioambiental ¿ya? me podría generar un riesgo de accidente a mis trabajadores debido a que donde queremos dejar esto tal no sé todo eso se tiene que analizar ¿ya? y obviamente también analizarlo desde el punto de vista tengo los proveedores necesarios para aumentar esta línea no vaya a ser que generemos la línea y busquemos los proveedores y me dicen yo no tengo tanto material ¿ya? no tengo tanta materia prima como para alimentarte de lo que tú requieres ¿ya? y lo segundo tengo los clientes necesarios para esta nueva y hasta aumento de producción llegué a un acuerdo con con mis clientes tengo un contrato ya armado para decir ah no si vale la pena o va a hacer un salto ahora mismo decir no yo sé que si hago más esto se va a vender no haga un estudio de mercado analice a sus clientes vea cómo van los indicadores de demanda de oferta uno tiene que analizar solamente la demanda que hay en el mercado porque a lo mejor esa demanda ya está totalmente se ha cumplido a cabalidad con la oferta que hay vigente uno uno prácticamente si voy a involucrar y voy a aumentar es un nuevo riesgo y eso te empuja esta ISO de que cualquier nueva oportunidad de negocio cualquier oportunidad de la compra de un equipo nuevo cualquier oportunidad de decir mira yo ya no voy a trabajar más con el mantenimiento correctivo sino que ahora voy a trabajar con un mantenimiento centrado en la confiabilidad hacer un mantenimiento centrado en la confiabilidad me va a traer algún tipo de riesgo cómo está mi personal para involucrarse en este nuevo tipo de gestión de mantenimiento estará al nivel que nosotros deseamos no vaya a ser que le estoy comprando un un Ferrari para andar en calle de tierra tengo que saber qué necesito y por lo mismo esta gestión del cambio es vital para todos esos procesos control de las actividades subcontratadas mira nuevamente volvemos a esto el sistema de gestión de activos debe incluir las actividades que están externalizadas de la organización entonces ojo no es que la organización por decir no esto lo ve una empresa externa se olvide de no la la ISO te dice no usted tiene que hacerse cargo de las actividades que usted ha subcontratado estas actividades que usted ha externalizado y además de eso también lo que hablamos delante la ley en caso de algún accidente nos hace al abandante solidariamente responsable y un accidente de una empresa contratista de un trabajador subcontratista nos genera al abandante un claro problema porque si el accidente ya se fue lamentablemente un fatal sabemos que hay que detener el proceso sabemos que va a venir todo un tema de investigación se va a detener porque hay que hacer un levantamiento de lo ocurrido por la policía de investigaciones entonces no solamente se va a ver desde el lamentable fallecimiento sino que también se va a ver una repercusión en todo lo que es el impacto en la operación el impacto en los trabajadores porque probablemente un accidente de una envergadura o un accidente crítico grave va a ser un trabajador que tú lo ves todos los días que muchas veces ya son casi prácticamente una familia uno termina viendo más a sus colegas que a su propia familia sobre todo en algunos túneles sobre todo en la minería que muchos de ustedes tienen que tomar un avión y ya en el avión se van con su colega ya en la subida a la mina ya se van con un colega entonces los los temas ahí emocionales cuando ocurre un fallecimiento por algún accidente hace que que los próximos días próximas semanas ya hay que ir con mucho cuidado en en el tema de no sobre exigir a los trabajadores porque están con su mente todavía en lo que ocurrió y podrían un nuevo accidente la evaluación del desempeño recuerde que este era el penúltimo tema que nos dice la evaluación del rendimiento que son las medidas de desempeño asociado a toma de datos de de transformar un KPI esa esa medida de desempeño puede ser directa por el trabajador o de manera independiente con lo que hace lo que produce el trabajador podemos llevarlo a algo financiero o también no financiero pero si tenemos que seguir un proceso de evaluación de rendimiento y cuando nos vengan a evitar así se hace acá las evaluaciones del desempeño del activo deben ser monitoreadas y evaluadas de manera continua esto es claro porque yo a partir de esa evaluación de desempeño voy a poder tomar decisiones voy a poder tomar decisiones mira estoy estoy dando cuenta que mi activo está llegando a un nivel está llegando a un nivel en donde está más en el taller siendo reparado que en operación y eso ocurre el equipo ya no tiene la capacidad de antaño que en algún momento tenía 100 litros por segundo hoy día la baja 40 litros por segundo entonces creo que es momento de tomar la decisión de algún cambio de este activo pero eso lo puedo ver siempre cuando vaya monitoreando el desempeño de este activo no solamente por ponerle un caudalímetro a la línea yo ya cumplí tengo que hacer algo con ese caudalímetro por algo lo dejé voy entonces a hacer un monitoreo online constantemente o dentro de la actividad que hace el viejito en la mañana una de las tareas va a ser que te anote y después lo levante en un sistema cuál es el caudal que tiene el proceso para qué para ir haciendo un monitoreo de este activo durante un periodo de tiempo indicando mira cómo va disminuyendo hasta que llegamos a un límite y si no analicemos si es la hora de un cambio o la hora de un overhaul o ver mediante un análisis causa reyes cuáles pueden ser otras causas porque no vaya a ser que tomemos la decisión de decir no esto se cambia ponemos uno nuevo y mantenemos las mismas condiciones de el equipo que cambiamos que dijimos que estaba con problemas y por qué ocurrió eso porque no hicimos un buen análisis y una buena evaluación que mire es justamente el tercer punto análisis y evaluación no solamente tengo que evaluar el desempeño monitoreando sino que tengo que decir ya ahora que tengo estos datos ¿qué ocurrió? entonces a lo mejor no es problema de la bomba que cambié sino que era aguas arriba entonces hay que o a lo mejor el problema no está en mi equipo sino que en la materia prima que estoy comprando la materia prima viene con algún problema de humedad y yo no he puesto no he puesto mi atención en ese proceso en ese proveedor y decirle oye viejito si la madera que yo le estoy comprando tiene que venir con este porcentaje de humedad ha hecho que no me he dado cuenta hace más de 5 años no me he dado cuenta de ese porcentaje de humedad y ahora veo las repercusiones déjenme dos segundos que hay una pregunta o de los flujos sigue activado no sé el nombre pero Samsung me preguntó sobre el caudalímetro así que ahí está entonces este caudalímetro o como un 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 manómetro también podríamos pensar en un manómetro podríamos pensar en un termómetro pero algún elemento algún elemento que me indique que me indique el 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 estado ahora asociado hay hay unos que hay hay algunos flujómetros que hacen la visión del flujo másico ¿ya? como 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 desde ese punto el el caudalímetro me va a medir el caudal ¿ya? eh asociado a volumen ¿ya? volumen por unidad de tiempo ¿ya? metros cúbicos ¿ya? los temas de flujo también existen flujómetros másicos ¿ya? que me van a dar otra unidad pero en sí cualquier distorsión ¿ya? cualquier distorsión de de estos indicadores eh me va a dar una señal de una pérdida de o o el aviso la sintomatología ¿ya? porque el el equipo el activo cuando falla ¿ya? o cuando está con una falla potencial no es que se quede callado ¿ya? el el equipo te habla solamente que no nos habla en el lenguaje que nosotros conocemos ¿ya? pero si nos habla nos da cierta información nos dice ojo mira aquí está mi mi presión eh en los días estado sobre los niveles aceptables de presión eh oye este ruido ya que estoy manifestando constantemente no es que quiera dar ese ruido por nada ¿ya? esta vibración todos estos son entonces eh síntomas ¿ya? que el equipo de alguna manera te lo está te está gritando ¿no? con el fin de que usted lo ayude ¿no? está pidiendo ayuda ¿no? y te está dando oye oye mira este es el síntoma de un modo de falla ¿no? entonces por ejemplo por ejemplo el el proceso del mantenimiento centrado en la confiabilidad nos dice mire usted lo primero que tiene que hacer es buscar una función principal ¿ya? ¿qué es qué es lo que hace su equipo su activo ¿no? una vez que yo sepa el por qué su activo está en ese lugar de ese proceso productivo y lo tengo claro pero tenerlo claro es tener claro no solamente lo que hace porque yo puedo decir mira esta bomba lo que hace es generar un transporte de un fluido del estanque al estanque listo está la función principal no porque tengo que saber cuál es el estándar de desempeño y el estándar de desempeño me dice mira no solamente tengo que saber que esta bomba me transporte a fluido del estanque al estanque B sino que me lo tiene que transportar con un caudal de 100 litros por minuto ahí hay un estándar de desempeño ojo este camión me tiene que trasladar este material ¿ya? a una velocidad de 45 kilómetros por hora y con una carga de 300 toneladas si en un momento ese camión esa bomba no logra el estándar de desempeño podemos decir que tengo una falla funcional ¿ya? y esa falla funcional me va a generar entonces un 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 decremento en lo que es la producción la eficiencia o el por qué usted dejó ese equipo ¿ya? en ese lugar de su proceso productivo y al bajar tu producción ¿ya? va a hacer que sea un efecto dominó ¿ya? y al final del día mi proceso que debió haber fabricado 500 unidades diarias ¿ya? gracias a esa falla funcional ¿ya? que no necesariamente fue una falla total puede haber sido una falla parcial mi equipo siguió funcionando pero ya no a los 100 litros por hora ya no a los 45 kilómetros por hora ya no logró la carga de las 300 toneladas sino que bajó tu rendimiento o sea eso se le llama una falla funcional parcial pero también puedo tener una falla funcional total que listo no hay nada más se detuvo todo entonces en los rcm en los mantenimiento central la confiabilidad estos son los pasos encontrar esto ¿para qué? para que finalmente modos de fallas para que finalmente podamos estar hablando de la búsqueda de los modos de fallo ¿ya? los modos de fallo son los más vitales para esta metodología llamada y lo voy a dejar acá abajo con rojo mantenimiento centrado en la confiabilidad y por consiguiente una vez que tenga los modos de fallo que va a ser el evento que ocasiona esa falla funcional el evento por ejemplo la rotura de una manguera es un modo de fallo un rodamiento atacado eso es un modo de fallo me genera una falla funcional la fractura de un eje me genera una falla funcional total ese rodamiento que tenía una picadura me genera una falla funcional parcial no me detiene el proceso pero me lo hace menos eficiente y por lo mismo una vez que usted tenga los modos de fallo analizamos los efectos efectos de la del modo del modo de falla y el efecto del modo de fallo yo acá arribita es lo que les comenté anteriormente el efecto es el síntoma síntoma entonces los efectos de un modo de fallo el síntoma el como ya el activo que tenía una función principal ya me va a avisar que prontamente va a dejar de cumplir esa función principal porque no va a lograr ese estándar de desempeño ese ruido ese aumento de temperatura esa disminución en el flujo esa disminución en el en el en la temperatura o aumento de temperatura o puede ser un aumento disminución de temperatura puede ser un aumento o disminución de una presión porque si no tengo una presión dentro de los dos mil a dos mil doscientas PSI y llego solamente a los mil quinientos PSI no voy a poder ya no voy a poder generar mi función principal si estoy sobre los dos mil doscientos estoy en dos mil ochocientos PSI me está generando un síntoma de que puede venir una falla funcional total la rotura de un sistema la rotura de una cañería a eso apunta el mantenimiento centrado en la confiabilidad y el el mantenimiento centrado en la confiabilidad nos va a llevar a decir ya ahora tengo que buscar estrategias estrategias para que ese modo de fallo no se vuelva a repetir para que ese modo de fallo podré encapsularlo y decir mira así tengo que actuar frente a este modo de fallo en caso de que ocurra o así tengo que actuar para que este modo de fallo no se dé nunca porque hay modo de fallo que va a ser imposible o muy costoso preverlo propiciar un mantenimiento antes de en muchas ocasiones vale la pena que ocurra pero si ocurre yo ya sé cómo actúo porque yo ya tengo todo planificado no programado pero sí planificado independiente hasta el turno que esté mi estándar de de trabajo es tan bueno que quien esté va a poder hacer esa tarea porque me quedó una estructura un procedimiento tan claro y tan eficiente que si está Pedrito Juanito Diego quien sea lo va a poder desarrollar de buena manera ¿ya? entonces a partir de eso y la pregunta que apareció ¿ya? el el monitoreo el monitoreo de ese síntoma ese síntoma me va a generar este análisis este análisis que había comentado anteriormente dice análisis y evaluación la evaluación y desempeño del activo deberán realizar para todos los activos gestionados directamente por la organización y para los que son contratados externamente si yo voy monitoreando el desempeño ¿ya? por ejemplo voy monitoreando temperaturas voy monitoreando la cantidad de flujo voy monitoreando la producción en cada hora ¿cuánto cuánto fue la producción hace tres horas atrás y hace dos horas atrás y hace una hora atrás allá vamos bien ¿cuánto fue la producción hace dos horas atrás bajó y hace dos horas se mantuvo bajando ya actuando y realmente ya dejé pasar tres horas hubo tres horas de pérdida entonces por lo mismo hay síntomas hay eh rendimientos hay producción que no que no debería estar preguntando de ella cada tres días o cada una semana probablemente van a tener que ser monitoreadas constantemente ¿ya? y dependiendo la importancia y lo que me entrega esa ese indicador ¿ya? yo voy desarrollando procesos sensores ¿ya? monitoreo continuo o me pongo ahí a un viejito que va a estar anotándome constantemente ¿ya? se deben realizar auditorías internas estas deben realizarse de manera manera me parece una E pero era una de manera ¿ya? de manera periódica y con el fin de evaluar el desempeño del sistema de gestión los resultados de estas evaluaciones deben ser revisadas por la dirección por el liderazgo por los líderes y como último y como último elemento ¿ya? es la mejora ¿ya? el sistema de gestión de activos de una organización debe ser complejo y que vaya evolucionando continuamente la mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos a las actividades de gestión de activos y al sistema de gestión de activos ¿ya? esa es la mejora continua eso es lo que decía Yurán hoy si implementa el concepto de mejora continua esta falla silenciosa usted va a saber cómo empezar a bajarla porque usted va a aplicar filosofía que apuntan hacia allá ¿ya? va a preparar a sus trabajadores con ese fin ya me dice don Rodrigo las evaluaciones de desempeño se pueden considerar como aquellas actividades que realizamos como mantenimiento preventivo son diferentes las evaluaciones de desempeño ¿ya? no 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 estoy sin audio Ángel no estoy con audio a lo mejor usted tuvo un problema con el audio pero 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 estoy con audio ¿ya? entonces Rodrigo me pregunta si las evaluaciones de desempeño ¿ya? son son actividades como las mantenciones preventivas no hice si dentro de las actividades de las tareas de este mantenimiento preventivo voy a anotar alguna indicación por ejemplo voy a tomar una muestra de aceite ¿ya? eso podría considerarlo ¿ya? eh como mantenimiento predictivo pero siguiendo una lógica de ir monitoreando ¿ya? el desempeño de mi equipo ¿por qué? porque ahora ese análisis de aceite lo voy a contrarrestar directamente en el desempeño de mi equipo si yo tengo claro que si el nivel de plomo en el aceite repercute en un aumento de el gasto de combustible ¿por qué? porque hay desgaste interno y por ende ahora para mover el equipo se necesita generar mayor energía si hago ese link si me sirven ¿ya? y si los mantenimientos preventivos los puedo usar si un mantenimiento preventivo ¿ya? me va a indicar que tengo que ir a medir algún desgaste ¿ya? y ese desgaste también lo puedo asociar al desempeño bien pero el 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 desempeño o la evaluación del rendimiento es casi uno a uno es como el 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 equipo si me decía que tenía que generar x sigo generando x y no x menos si pongo un sensor que me dice hoy día mira generé x menos ya esa evaluación de rendimiento está perfecta si sigue bajando y digo mira ahora voy a hacer un mantenimiento correctivo el mantenimiento correctivo va a ir a mejorar esa condición pero me doy cuenta de que mañana tengo un mantenimiento preventivo ¿ya? y en ese mantenimiento preventivo va a ser para dar una respuesta a ese a ese desfase o a esa a ese mal rendimiento que tiene mi equipo ¿ya? el mantenimiento preventivo es finalmente lograr ¿ya? lograr que ese rendimiento vuelva a las condiciones que nosotros deseamos y para eso vamos a usar constantemente un mantenimiento preventivo a las 125 a las 250 a las 500 a las 1000 horas de servicio la mejora continua es un concepto aplicable a todos los activos a todos los activos y actividades de la gestión y aquí también me voy a detener porque ya hemos hablado de alguna manera de esto pero vamos a dar más énfasis dice de particular importancia son los incidentes o situaciones de emergencia relacionadas con los activos el sistema de gestión deberá abordar tales situaciones a través de planes de respuesta ante emergencia y planes de continuidad del negocio entonces ocurre un incidente tengo que decir mira lo que hacen hoy en día por ejemplo los los stockpiles los stockpiles igual material grueso por ende si ocurre un incidente con el con el chancador primario yo ya tengo un plan de continuidad del negocio pongo el stockpile en marcha y empiezo a alimentar el proceso productivo con lo que fui almacenando eso también pasa en otra empresa van almacenando ciertos subproductos para que cuando vamos a intervenir un equipo no tenga que detener toda la línea para abajo porque sería catastrófico imagínense la disponibilidad del sistema productivo sería atroz porque al detener el equipo B me detiene todo el proceso porque están en serie entonces si sé que voy a tener que detener el equipo B y si sé que el equipo B es un equipo complejo con algunas fallas una puedo pensar en comprar un equipo que esté ahí en el stand-by o también generar una zona de almacenamiento de este subproduct para que cuando nosotros entremos a reparar este equipo el proceso nos detenga y vamos alimentando con los subproductos que he guardado en bodega y por lo mismo quizá este equipo lo voy a tener que trabajar sobredimensionado déme dos segundos que hay una pregunta todos los incidentes incluyendo los eventos no previstos deben ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar su efecto determinando si se necesita cualquier mejora para el sistema de gestión de actividad y ahí usted tiene ahí usted tiene un sinfín de herramientas un sinfín de herramientas para estos análisis ya estos estudios de incidentes de eventos no previstos son los análisis causa raíz que hay diferentes técnicas por ejemplo el que acabo de dibujar que aquí por ejemplo vamos a poner el evento evento ocurrió un incidente un evento no previsto entonces lo vamos a analizar mediante un Ichikawa un Ichikawa ¿qué es un Ichikawa? es una técnica de análisis causa raíz o sea de un ACR ojo no es el único hay árboles de falla están los cinco por qué que me genera la búsqueda de las causas orígenes de ese evento ya no solamente ir a reparar esta esta hizo me dice ojo está bien que usted repare el proceso tiene que continuar está bien que repare pero lo que no está bien es que lo deje hasta ahí usted lo repara porque no se va a poner a hacer el análisis causa raíz mientras que el equipo esté detenido viene que tener esa lógica pero una vez que ya se reparó y sabemos que no hay más incendio nos detenemos como equipo y analizamos qué ocurrió cómo mejorar cuál fue la causa raíz la causa raíz el problema se vio en en agua arriba que generó que este equipo fallara o agua abajo que generó que este equipo fallara se generó por la operación por el trabajador que no supo operar el equipo tuvo que ver con algún alguna herramienta que se usó para la mantención y que esa herramienta no era la más adecuada por ende mandaste a hacer apriete de perno a tus trabajadores y le pasaste una llave no calibrada una llave de torque no calibrada y así cuántos elementos instrumentos máquinas con problemas hiciste una tarea y no revisaste si esa tarea quedó bien no habrá algo en el medio ambiente que esté generando esa falla a lo mejor hay mucha polución en el ambiente y usted no tiene ningún sistema para bloquear blindar generar una hermeticidad a su sistema y está entrando constantemente polvo en suspensión con partículas de sílice claramente dura que desarrollan procesos de desgaste acelerado en sus componentes y así nosotros generamos esto esto análisis causa reír mediante la lluvia de ideas súper importante estos desarrollos de lluvia de ideas ¿no? ¿no? en definitiva estas normas apuntan a mejorar la gestión de activos lo que conlleva en un beneficio económico vamos a mejorar el desempeño financiero porque vamos a mejorar el retorno de la inversión porque ya no vamos a tomar la decisión de comprar un equipo solamente viendo la punta del iceberg como dijimos la clase anterior sino que vamos a ver los costos ocultos que pudiese tener este esta máquina de la empresa A, B o C vamos a tomar decisión informada sobre la inversión ¿ya? porque ahora yo ya voy a saber cómo cuáles son los los posibles eventos que me pueden ocasionar que mi activo falle voy a equilibrar los costos ¿ya? con las oportunidades con el desempeño voy a poder gestionar el riesgo voy a reducir las pérdidas financieras vamos a mejorar la seguridad ¿ya? la reputación porque vamos a disminuir los impactos medioambientales y sociales ¿ya? y tal como les dije la norma 31.001 que se los dije en la mañana aquí está una parte de ella de sobre todo de lo que es el riesgo entonces en sí el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos ¿no? como cualquier evento me va a generar un riesgo ¿no? y no es el riesgo de que alguien se vaya a caer y tropezar ese también es un riesgo porque al caerse y tropezarse podría accidentarse y voy a tener una incertidumbre de lograr mi objetivo el cual era el no accidente bajar la tasa de accidente etc. y hay diferentes notas por ejemplo la nota 3 me dice el riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales y sus consecuencias y sus consecuencias o una combinación y la nota 4 por ejemplo cuando usted esté en una próxima semana con el profesor Carlos Parra él genera todo un tema de el análisis de criticidad que hay que realizar a los diferentes activos presentes en un proceso productivo ¿por qué? porque la empresa tiene que partir con alguna metodología decidió hacer mantenimiento centrado en la confiabilidad no lo va no va a llegar y hacérselo a todos va a tener que elegir cuáles son los equipos más representativos más críticos para que al hacerle algún cambio y esa mejora genere mayor beneficio económico entonces si yo me voy y digo no va a ser la bomba pero oye ojo esa bomba está redundada con cinco bombas más entonces yo voy a generar un proceso de mantenimiento un nuevo un nuevo nuevas actividades de mantenimiento a esta bomba y el efecto económico el beneficio económico y el retorno no va a ser nada me va a quedar un excelente plan de mantenimiento sin lugar a duda un excelente plan de mantenimiento pero ojo tenía redundado ahora usted me dice profe que no yo voy a analizar y voy a cuantificar el riesgo porque si esa bomba falla al romperse al fracturarse no me podría generar una contaminación a los ríos que al río que tengo acá a la laguna a la nama subterránea y por ende podríamos generar de que la población y eso se puede cuantificar ese riesgo lo puedo cuantificar y ahí sí que va a decir ah muy bien usted cuantificó el riesgo por ende esa bomba que pensamos que en primer lugar no era un equipo crítico era un equipo crítico mejores servicios resultados vamos a asegurar el desempeño de lo activo ya que van a conducir a la mejora de los servicios que nosotros vamos a entregar o el producto vamos a demostrar una responsabilidad social ¿por qué? porque ya sabemos que tenemos que buscar nuestros stakeholders externo y por lo mismo ya al conocer mi stakeholder externo yo ya voy a saber qué es lo que le preocupa a mis stakeholders externos a mis partes interesadas y probablemente una de las problemáticas que ellos nos van a solicitar que nosotros nos hagamos cargo son temas sociales son temas de entretención de ellos es que estamos no tenemos ningún juego infantil en la plaza ya es que no la contaminación que ustedes producen ya no la aguantamos más pero tenemos que tener esa responsabilidad social vamos a demostrar el cumplimiento de temas jurídicos reglamentarios de leyes de políticas etc y ya para llegar a lo que les dije en su momento que esto ya era por un ley hay una una ley asociado a a materia de energética energética y y está en base y está en base está en base a un reglamento de seguridad de instalaciones destinadas a la producción transformación transporte y distribución de la energía eléctrica acá usted ya va a ver que esto ya tiene una fecha y está dentro de un pliego técnico normativo que es parte de la división de ingeniería de electricidad y si nosotros revisamos el pliego técnico número 17 habla de la operación y mantenimiento de toda esta infraestructura de instalaciones destinada a la producción transformación transporte distribución de la energía eléctrica hace un tiempo atrás todo se pensaba en que eran las empresas eléctricas no pero hoy en día hay empresas mineras que se dan cuenta que tienen una subestación eléctrica y ojo que la ley también apunta para ello entonces hoy en día también se están desarrollando auditorías para ver cómo estamos y qué tengo que prepararme a futuro el objetivo de este pliego técnico es maximizar las condiciones de seguridad de la instalación eléctrica por medio de la prevención de la ocurrencia de incidentes o accidentes cuáles son los alcances aplica las instalaciones producción transformación transporte distribución y cuáles son las referencias normativas las referencias normativas mencionadas en este documento son parte integrante del presente pliego está la nsh la norma chilena hizo cincuenta y cinco mil y la hizo cincuenta y cinco mil uno y la hizo cincuenta y cinco mil dos acá antes de aquello antes de aquello que vamos a mostrar como les dije operación y mantenimiento las disposiciones generales por ejemplo de este de este sistema de este sistema de de disculpen de gestión para las instalaciones de energía eléctrica dice las empresas destinadas a la producción transformación transporte distribución de energía eléctrica deberán contar con un sistema de gestión para la gestión de la integridad de instalación eléctrica entonces ¿qué es el SG IIE? es el sistema de gestión de integridad de las instalaciones eléctricas ya no voy a ya no vamos a hablar del sistema de gestión de integridad sino que SG IIE y nos habla que esto se tiene que aplicar en la etapa de diseño construcción inspección puesta en marcha en la operación ya por ejemplo en lo que vimos en quebrada blanca está en la operación y en la mantención en la inspección posterior a la puesta en marcha y abandono las empresas deberán contar con un manual en que se establezcan los recursos comprometidos y las metodologías para la gestión de la integridad de sus instalaciones la empresa deberá contar con una política estrategia objetivo planes del SG IIE la empresa deberá contar con una estructura organizacional por eso en esta auditoría se genera toda la estructura organizacional cómo se trabaja cómo se comunican porque necesitamos indicar cuáles son las funciones cuáles son las responsabilidades pero ojo es muy es claro es claro de que un gerente un jefe un supervisor tenga sus funciones pero aquí nos dicen cuáles son las funciones asociadas a gestión de activos cuáles son las funciones asociadas al sistema de gestión de integridad de la instalación eléctrica porque esas probablemente no están y esa requiere un cambio en el contrato porque ahora nos damos cuenta que lo necesitamos probablemente lo está haciendo igual pero una cosa tiene que quedar en el papel la empresa deberá contar con una estructura organizacional funciones y responsabilidades incluyendo un profesional responsable del sistema por eso también en esta auditoría hablaba mucho de que necesitaban la contratación o preparar auditores internos la empresa deberá contar con procedimientos de diseño construcción infección puesta en marcha operación mantención infección posterior a la puesta de servicio y evaluación del riesgo de la instalación incluyendo sus planes de acción la empresa deberá contar con herramientas del sistema de gestión para asegurar la calidad capacitación aquí se le llamaba el entrenamiento entrenamiento del personal comunicaciones internas y externas administración del cambio y gestión de la información la empresa deberá tener un control de gestión del SGI para el monitoreo del desempeño evaluación periódica del cumplimiento de planes y metas de administración del riesgo auditoría del sistema la empresa deberá poseer un manual de seguridad como mínimo tendrá que tener lo siguiente obligaciones de la gerencia de la unidad de prevención de riesgo de los supervisores de los trabajadores en materia de seguridad permisos de trabajo para la construcción modificación mantenimiento e inspección análisis de riesgo lo hace ART ASCT los PTS los procedimientos de trabajo seguro acorde a las labores por ende el auditor va a llegar y va a pedir toda esa información que es lo que utiliza planes de emergencia incluyendo la relación con contratistas el plan de emergencia debe contemplar una organización y un procedimiento operativo que permitan actuar en forma eficaz sistemática de modo de minimizar las consecuencias en dichas emergencias si nos damos cuenta todo lo que hemos visto si le sacamos la parte eléctrica y le ponemos parte mecánica se puede hacer fácilmente o le ponemos parte de operaciones el plan de emergencia incluyendo las relaciones con los contratistas un plan de emergencia debe contemplar una organización los procedimientos operativos que permitan actualizar de forma eficaz sistemática de modo de minimizar las consecuencias de dicha emergencia procedimientos de investigación de incidentes y accidentes ahí está por ejemplo un análisis causa raíz un ichica cinco por qué ir buscando mediante procedimientos de investigación que fue lo que ocurrió procedimientos de término definitivo de las operaciones de la instalación el MS el manual de seguridad deberá ser aplicado a toda persona que por cualquier causa ingresa a la instalación también habla de las capacitaciones el operador deberá mantener registro en el que se deje constancia la capacitación a su empleado el manual de seguridad debe ser validado por un profesional experto en prevención de riesgo y debe ser debe ser actualizado y revisado en periodos no superiores y aquí ya seguimos con con la etapa pero eso se lo dejo a ustedes para que lo lean porque ya es prácticamente la bajada en la parte de seguridad solamente en la parte de gestión de activos finalmente ya no es que no se pueda no es que no haya mucha referencia en Chile sino que se están haciendo estos trabajos están haciendo estos trabajos yo por ejemplo le mostré el ejemplo de de quebrada blanca pero hace uno dos años atrás ya el GNL también lo aplicó y también entró en este proceso y se certificó ya hay empresas acá en la en la región en la quinta región por ejemplo tengo un estudiante ya que está haciendo su trabajo de título y su trabajo de título en una central termoeléctrica de acá de de colmo hacia allá y aplican estos 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 procedimientos ya de de certificación hay que tener claro cuál va a ser nuestra cartera inicialmente o sea la política de gestión de activos que muchas empresas no la tienen trabajan en una gestión de activos pero no existe esa directriz es sumamente importante tenerla es uno de los primeros puntos que te pregunta una auditoría el propósito de la política es interpretar la visión visión y valores en términos que se reflejen en los planes de gestión de activos este documento es el encargado de vincular los objetivos corporativos de una empresa con lo que se espera lograr en la práctica de la gestión de activos planes de gestión de activos describe la estrategia a mediano y a largo plazo para la gestión de activos de una organización y un proceso de sistema de gestión de activos parte siempre ojo acá parte siempre tomándose de los objetivos y los planes organizacionales no podemos dejar de lado eso a partir de eso entra lo que es la gestión de activos porque tengo que considerar los objetivos porque no puedo trabajar desalineado con estos objetivos organizacionales a partir de esos objetivos yo voy a desarrollar un plan estratégico de lo que es gestión de activos y sin olvidar que es lo que a muchas empresas les pega en generar esta política de gestión de activos muchas empresas comienzan y se van por acá solamente y ahí es donde llega y le dice ya hay la política donde está esta directriz que le va a entregar a su organización cuál va a ser la política que va a haber a través de lo que es la gestión de activos a lo mejor nos vamos a encargar de escribirla ya y se nos va a ir oye después va a llegar ya hay la política de gestión de calidad la gestión de seguridad la política de gestión de de medio ambiente hay otra vez va a verse que una empresa inocente o consciente pero no desarrollada ni competente por la razón que se va a dejar claro de que están trabajando paso a paso y no en algo integral aquí yo me hago cargo obviamente de poner que en este sistema de gestión de activos se requieren políticas pero si yo llevo este mismo cuadro al sistema de gestión de seguridad también tiene que tener este proceso entonces con este plan estratégico de gestión de activos el PEGA que lo vamos a repetir más adelante varias veces puedo volver a a replantear no no a replantear sino que hacer la bajada ahora de los objetivos ya no organizacionales sino que objetivos asociados a mi gestión de activos que van a estar totalmente alineados a lo que son los objetivos organizacionales aquí no hay que perderse están siempre acá arriba va a estar la biblia y aquí vamos a generar normas asociadas y a partir de eso voy a poder generar pequeños planes o varios planes de acción de gestión de activos si se dan cuenta arriba están los planes estratégicos aquí están los planes ya más de ejecución de terreno los planes de acción de gestión de activos vamos a ejecutar esos planes tenemos que desarrollarlos tenemos que implementarlos tenemos que ver si están bien si falta algo sí porque recuerden que esto está también en un proceso de gestión de cambio y de mejora continua siempre teniendo claro cuál es mi cartera de activos aquí don Carlos que dijo yo trabajo ahí probablemente en su área mecánica todavía no está dentro de esta cartera pero en algún momento va a llegar va a llegar y va a decir no si ahora vamos a empezar a arandar más esta cartera de activos pero no significa profesor será porque está como una transición porque está recién empezando después se va a llegar a lo que usted decía exactamente exactamente porque primero por cumplir la ley y después se van a dar cuenta la misma empresa se van a dar cuenta la importancia de lo que hicieron en la parte eléctrica y los beneficios que trajo y ahora se pasarían a decir no no lo hacemos para los demás oye si lo hacen miren los beneficios que va a traer o sea solito se van a empujar porque ojo no hay una una ley que diga oye también hay que hacerlo a los equipos móviles a los equipos fijos no pero si se van a dar cuenta que esto le va a traer un beneficio es que eso a lo mejor puede que se vaya por de acuerdo al gerente que lo solicitó que es de otra área y es por gestión propia entonces se va a ir reflejando que sirve correcto porque ya la organización se va a dar cuenta en esta reunión de directorio es más yo creo que todos los demás gerentes están viendo cómo está haciendo este proceso y obviamente va a traer beneficio y va a haber una orden de mucho más arriba y ya se tiene que aplicar entonces recuerden una vez que estemos ejecutando los planes de gestión de activos hay que evaluarlo constantemente hay que evaluarlo monitorearlo ya porque estamos dentro de un proceso de mejora continua del desempeño ya y eso nos va a servir para estar en este ciclo constante ya de búsqueda de mejora continua que puedo a partir de esta ejecución de los planes de gestión de activos puedo dar información hasta nuestra gerencia a nuestra gerencia operativa gerencia general es decir mira hay unos problemas asociados a los objetivos organizacionales que no han tomado ya este este tema de lo que es la gestión de activos no han tomado este detalle o ir mejorando los planes estratégicos de gestión de activos los planes de acción de gestión de activos recuerden que este es un proceso de mejora continua no puedo llegar a los que ya ejecutamos y listo tengo que analizarlo tengo que llevarlo a un proceso de mejora continua sé que estamos cumpliendo la obra pero antes de antes de déjenme mostrarle un 30 aquí lo tengo vamos a compartir como les dije ya estamos en la hora del break pero miren norma internacional ISO 45001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo requisito con orientación para sus esta es lo que antiguamente se usaba en la 8 18.001 por ejemplo ahora en la ISO 45.000 y y es nuevita es nuevita cuatro años índice que tenemos objetivo y el campo de aplicación referencia normativa términos y definiciones contexto de la organización ah profe otra vez la organización sí en la ISO 55.000 aquí también va a aparecer organización yo no le he mostrado la ISO pero la 55.000 pero en la presentación en la MPT le hice un un resumen de cada uno de ellos aquí lo mismo la estructura los requisitos se empiezan a aparecer ya miren liderazgo y participación de los trabajadores liderazgo planificación que más había apoyo que más había mejora continua eh medición del desempeño ya eh operación ya operación por ejemplo la operación planificación y control operacional eliminar peligro reduciendo riesgo gestión del cambio preparación y respuesta ante emergencia los planes de contingencia que hablamos anteriormente en apoyo recursos competencias toma comunicación información documentada recuerda que hablábamos de la ISO eh de la la ISO que estaba asociada a la gestión de documentos ¿no? evaluación del desempeño seguimiento medición análisis evaluación del desempeño auditoría interna revisión por la dirección mejoras si me da dos segundos busco de inmediato la ISO cincuenta y cinco mil uno y obviamente nos vamos solamente al a la al 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 índice alcance alcance eh aquí aquí está ¿no? 1 a 1 términos y definiciones contexto de la organización el punto 4 el punto 4 acá ¿cuál es? contexto de la organización ¿no? ahí me apreté sin querer y me subió o sea ahí me bajó a donde estaba eso voy a tener cuidado por apretar y hacer clic en alguno de ellos contexto de la organización el punto 4 y el punto 5 en la ISO cuarenta y cinco mil dice liderazgo y participación el cinco liderazgo liderazgo y compromiso política funciones organizacionales ¿ah? acá teníamos liderazgo liderazgo política roles responsabilidades punto 6 planificación acción a abordar riesgos vamos a nuestro punto 6 ¿cuál es? nuestro punto 6 planificaciones acciones para abordar los riesgos objetivos de la gestión objetivo de la gestión de activos planificaciones para lograr la gestión de activos en la ISO cincuenta y cinco mil tenemos el punto 7 apoyo recursos competencia toma de conciencia comunicación requisito de información información documentada generalidades creación y actualización control de información documentada ¿qué dice la cuarenta y cinco mil en su punto 7? apoyo recurso competencia toma de conciencia comunicación generalidades información documentada control de la información documentada el punto 8 operación planificación y control operacional preparación de la respuesta ante emergencia y en el la cincuenta y cinco mil uno operación planificación y control operacional gestión del cambio subcontratación la 9 evaluación del desempeño monitoreo medición análisis auditoría revisión por la dirección vamos al punto 9 de la ISO cuarenta y cinco mil uno evaluación del desempeño seguimiento medición análisis evaluación del desempeño auditoría aquí le pone la tendría interna revisión por la dirección lo mismo y finalmente mejora generalidades incidentes no conformidades acciones correctivas y mejora continua y en la cincuenta y cinco mil uno mejora no conformidades y acciones correctivas acciones preventivas y por último mejora continua o sea están prácticamente enlazadas y es claro que si estoy hablando de un sistema de gestión integrado la idea es que vayan conversando es lo mismo si yo aprieto acá aprovecho de que desapriete hacerlo en toda la organización y en cada uno de los puntos y así no trabajamos de manera aislada no trabajamos como un ente aparte que no que no existiese en la organización ya muchachos vamos al break ahora si empezamos con la grabación obviamente por temas de confidencialidad algunos de los temas que he mostrado no han quedado grabados pero obviamente se muestra y si insisto si alguien necesita alguna de la ISO no hay problema en que me la soliciten un correo ahora para ir hablando de 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 un lenguaje asociado a esta gestión vamos a tener diferentes niveles de gestión organizacional tengo una parte estratégica que es la que orienta la planeación la planeación en su contexto global de los objetivos de la organización que ellos pueden generar los objetivos corporativos y en la parte estratégica va a haber un nivel más abajo pero siempre dentro de la parte estratégica va a llevar estos objetivos a las diferentes áreas de nuestra empresa desde el área de mantenimiento operación etcétera y ellos y esta y este nivel estratégico establecen entonces los planes de acción para la empresa así para cumplir estos objetivos necesito necesito estos planes de acción cada plan de acción va a dar respuesta a un objetivo ese objetivo tiene una meta esa meta se traza debido a que analizamos dónde estamos el día de hoy debido a que tenemos KPI el KPI es importante porque va a ser la fuente de evaluación y monitoreo constante para ver si lo estoy logrando se definen los objetivos de la empresa los recursos las políticas organizacionales y administrar dichos recursos en lo táctico en lo táctico tenemos la planeación del producto hoy día vamos a hacer tres horas de mermelada de frambuesa y después vamos a tener que hacer los cambios esa es la planeación del día a día del producto que vamos a obtener vamos a hacer un monitoreo de este proceso productivo y si es un servicio lo mismo tengo que planificar el servicio de mantenimiento la planeación de productos y servicios específicos que ofrece la organización con tiempos plazos determinados comprende áreas de trabajo por las cuales está conformada la empresa y coordina y lo utiliza para que se coordine la utilización de estos recursos en lo operativo es donde se va a usar estos recursos pero en lo táctico me van a decir ya esto es lo que tengo esto es lo que usted va a tener que usar porque está aquí está su presupuesto y en lo operativo la asignación de tareas puntuales que deben realizar cada trabajador o colaborador de la organización en cada una de las áreas de trabajo los encargados siguen procedimientos y atacan acatan las reglas definidas con precisión y sus actividades cubren periodos de tiempo específico un buen libro para entender lo que es la estrategia lo táctico y ya lo operativo es el arte de la guerra es un libro antes un libro de bolsillo lo tienen por ahí bien cortito y es de un general chino de cómo comanda sus tropas y ahí habla mucho de cuál va a ser la estrategia de cómo se va a llevar al terreno lo táctico y ya en lo operativo el soldado uno a uno por si tienen tiempo ahí no sé si hay alguno me imagino nunca lo he revisado pero siempre hacen mención al actor del libro del arte de la guerra y probablemente en youtube deben haber algunas pequeñas videitos de uno de sus porque son como varios capítulos pequeñitos que apuntan a cómo mover los soldados etc ya hemos visto también un sinfín de elementos que apoyan la gestión de activos pero pero hay documentación que es propia de un buen sistema de gestión de activos y la siguiente presentación involucra cuáles son los documentos de la parte estratégica que tiene que tener la planta cuáles son los documentos en la parte táctica y cuáles son los documentos de la parte operacional ahí en la operativa entonces en primer lugar lo estratégico estos documentos por ejemplo el plan de negocio y los objetivos estratégicos son documentos claramente de una mirada estratégica ya por ejemplo el plan de negocio define los objetivos y metas corporativas de la organización también define los lineamientos y estrategias para cumplir dichos objetivos los planes estratégicos en áreas transversales ahí van a definir la estrategia objetiva métrica del área de soporte operación mantenimiento finanza entonces por ejemplo el área de mantenimiento le van a entregar la estrategia no le van a decir no le van a decir qué hacer los continuaban decir cómo lo tienen que hacer para respetar las políticas y a dónde tienen que llegar pero además en esas políticas que están alineados con la visión misión si las políticas que son las directrices que te da a la organización te dice que estratégicamente la estrategia y objetivos están con una mirada de cuidado al medio ambiente y a los trabajadores tú en lo operativo y en lo táctico tú vas a tener que tener ese cuidado cuando desarrolles alguna actividad de mantenimiento porque no puedes pasar a llevar y no le vas a decir a tu grupo de trabajadores oye no corten nomás esa cañería importa que hay que desocupar lo que hay al interior ya y tienenlo al río o sea ya hay políticas que dicen ojo si tú haces eso por más que me vas a hacer ya quizás ganar X pero me estás dejando en riesgo porque va a llegar un ministerio de medio ambiente un Ceremi de medio ambiente que me puede hasta cerrar la planta y por lo mismo usted desvinculado porque no detrás detrás agredió las políticas ¿ya? que yo le definí a su área esas son las políticas esos son los lineamientos las directrices ¿ya? allá bajito política de gestión de activos proporciona la declaración de principios lineamientos base para la gestión de activos operación mantenimiento ¿ya? un plan estratégico de gestión de activos define los objetivos de la gestión para los lineamientos y estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos define la metodología de mantenimiento por ejemplo que va a usar una organización ¿ya? aquí nos van a decir desde arriba ya la planta va a aplicar ¿ya? va a implementar un TPM ¿ya? ojo no fue no fue la parte táctica ¿ya? no fue la parte táctica que que describió o que seleccionó la implementación de un TPM en la empresa ¿ya? cuando hablamos de lo táctico podríamos decir como la jefatura los supervisores y la parte operacional los trabajadores la estrategia la gerencia desde ahí ellos decían y dicen ya como somos una organización que la comunicación es efectiva y bidireccional igual vamos a dar una 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 comunicación indicando que se plantea implementar esta metodología de mantenimiento productivo total los TPM para que todos den su opinión pero probablemente la decisión ya esté tomada probablemente menos que alguien indique oye aquí hay un y no encienda la alarma que puede ser en los menos casos obviamente y un plan de gestión de riesgo define los activos críticos de la organización mediante el análisis de la jerarquización de riesgo de los activos ¿cómo se hace eso? se hace eh mediante se hace mediante eh por ejemplo una metodología de jerarquización de los activos críticos mediante una matriz de riesgo mediante un diagrama de dispersión eh eh Jack Knife conocido como Jack Knife eh una metodología de cuantitativa o cualitativa de riesgo para decir mira estos son todos mis activos ¿eh? pero estos cinco primeros son los activos más críticos de la organización y por lo mismo estos activos tienen que ser los primeros que van a tomar esta nueva metodología que se definió en el plan estratégico de gestión de activos nos dijeron ya vamos a usar el TPM ¿ya? pero planteémonos con unos equipos primero vamos a hacer vamos a a generar una metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad partamos con algunos activos ¿cuáles? ya los vamos a definir los vamos a definir mediante esta metodología de jerarquización ¿ya? de equipos críticos por el otro lado ¿ya? tenemos entonces la documentación ¿ya? eh según lo táctico ¿ya? aquí tenemos los planes de gestión de activos la operación y mantenimiento aquí define las actividades recursos plazo riesgo oportunidades asociadas a la operación y la mantención ¿ya? aquí van a nacer ¿ya? dentro de la gerencia y los y no el gerente aquí no va a participar el gerente en el desarrollo de un plan de mantenimiento de un equipo ¿ya? pero si ¿ya? esa jefatura si los ingenieros si los ingenieros de confiabilidad si los ingenieros de mantenimiento ¿ya? también se van a describir un documento de estándares del sistema de gestión de activos ¿ya? que va a definir un marco de trabajo ¿ya? para las actividades relacionadas con todo lo que es la gestión y la estrategia de mantenimiento ¿ya? nos va a entregar un documento que va a venir ¿ya? indicado asociado a qué tipo de mantenimiento vamos a usar ¿ya? en cada uno de los activos ¿ya? y ya en lo operativo vamos a tener procedimientos instructivos de operación instructivos y manuales planos piping ¿ya? normas informes ¿ya? por ejemplo informes y reportes de mantenimiento proporcionan los informes reportes entregables asociados a los trabajos y actividades de operación ¿ya? ¿ya? normas y estándares definen los estándares y normas nacionales aplicables de diferentes actividades de mantenimiento ahí el gerente de calidad va a tener a cargo el planos esquemas ¿ya? instructivos los instructivos proporcionan la información técnica definida por el fabricante de los equipos procedimientos instructivos de operación define la actividad y procesos asociados a la operación mantenimiento seguro eficiente de los sistemas de gestión de activos en la organización por lo mismo por lo mismo voy a explicar esto en sí una de las cosas ¿ya? déjeme hacer pasar a un compañero entonces la estrategia de gestión de mantenimiento ¿ya? desde el punto de vista de los activos ¿ya? nos define una estrategia de mantenimiento voy a tener que espérame que si no un compañero va a rayar ahí ¿sí? porque hay dos segundos tengo que volver a compartir esto porque si no y ahora ya bloqueo porque posiblemente vas a llevar y y es posible de que pueda rayar la vida positiva un colega le pasó algo peor en una presentación inicial del semestre un estudiante se puso mucho más gracioso y más ordinaria y lo dejo ahí en plena contamos con todos los temas de las clases online el Troy hizo una figura que no la puedo indicar acá y y por no bloquear en el zoom el el que usted pueda rayar porque usted podría rayar aquí la pantalla pero yo ahora lo dejé con seguridad para que no ocurra eso entonces volviendo la estrategia de mantenimiento de los activos lo definimos como el establecimiento de las actividades orientadas a la prevención o la eliminación de las causas que originan los modos de falla y conduce a la falla funcional se debe determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto entonces por ejemplo hay un hay una una metodología que se llama el número RPN número de prioridad de riesgo que involucra la multiplicación de la ocurrencia o frecuencia de falla involucra la severidad de esa falla y finalmente la detectabilidad que tan fácil es detectar un modo de fallo algunos modos de fallo no lo alcanzo a detectar y me está avisando que esa falla funcional se va a dar y finalmente podría ser una falla funcional total esto lo puede usted encontrar en la norma SAE JA 1739 ¿por qué? porque la ocurrencia tiene una serie de rangos y para cada rango me da un valor la severidad tiene una serie de criterios y para cada criterio me da un valor y lo mismo con detectabilidad y a partir de eso y a partir de eso yo puedo responder a esta dice se debe determinar aquí se debe determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto en el proceso también hay otra forma que hablan de calcular el riesgo o criticidad criticidad que es en la frecuencia de falla multiplicado por la consecuencia de falla entonces con la frecuencia de falla y la consecuencia de falla nosotros vamos a transformar algo cualitativo como la consecuencia en algo cuantitativo porque voy a decir mira la consecuencia en un proceso productivo se puede dar en una consecuencia en el impacto operacional en el medio ambiente entonces voy a tener diferentes tablitas que me van a establecer ciertos criterios y un valor ciertos criterios y un valor criterios de medio ambiente criterios de seguridad criterios de impacto en la operación y la frecuencia de falla entonces yo aquí finalmente voy a estar multiplicando por ejemplo un 3 por un 15 y a cada activo a cada activo le voy a dar un numerito cada activo va a tener un número por ende ahí yo voy a darle criticidad a mis activos a los modos de fallos de los activos para empezar a trabajar con esta búsqueda de modo de fallo porque los modos de fallo un modo de fallo o falla es el evento que me ocasiona la pérdida de ese estándar de desempeño por ende este modo de fallo me generan las fallas funcionales eso entenderlo sí o sí los modos de fallo cuando se generan me genera una falla funcional y ojo voy a tener diversos modos de fallo algunos modos de fallo me van a generar fallas funcionales totales y otros parciales un modo de fallo por ejemplo modo de fallo por ejemplo lo comentamos un corte de correa un rodamiento con una migadura un agripamiento una una corrosión y ahí nosotros le damos respuesta a esta estrategia que nos dice oye no solo hay que encargarse de lo correctivo de reparar una falla tiene que una estrategia de mantenimiento involucra actividades para prevenir que eso ocurra y la eliminación de las causas que originan es como si se recuerda lo que era una de las cinco S que decía no vamos solamente a limpiar sino que vamos a limpiar y vamos a determinar las causas que originan la suciedad porque si yo solamente limpio todos los días todos los días se va a volver a suciar hay algo que está originando que todos los días esté sucio hay algo que está originando que esa falla se genere y vamos en búsqueda de que la mantención debe asegurar la eliminación de puntos críticos en cada activo teniendo presente los costos desempleo desempeño y el riesgo esta mantención debe respetar siempre la seguridad y el medio ambiente entonces recuerde la mantención en la eliminación de los puntos críticos pero siempre que económicamente me sea rentable y que ese desempeño me va a mejorar y por lo mismo me va a traer beneficio cuando tengo costos y beneficios por un lado normalmente nos podemos llegar a cegar porque por aquí voy a tener beneficio y por acá voy a tener costos y veo solamente los costos desde el punto de vista de cuánto me va a costar hacer una reparación pero nuevamente ahí está nuevamente el iceberg abajo pueden ser mayores los costos por ejemplo los costos de no producción que significa esto significa que la reparación la reparación de una falla la reparación de una falla me costó 500 mil pesos por un repuesto por el recurso humano que tuve que encontrar una empresa externa que me ayudara en el en el levantamiento del personal pero esa falla hizo que su equipo estuviese detenido por cuatro horas ya esas cuatro horas de no producción me significó no tener alimentación en mi proceso productivo lo que conllevó pérdida de cuatro millones seiscientos por no producción entonces mucho cuidado porque nosotros nos dejamos llevar muchas veces por esto y por lo mismo cuando llegamos a plantear a nuestra jefatura la importancia de un mantenimiento preventivo y uno llega con este valor solamente claro que tu jefe va a decir no vamos sigamos trabajando de manera correctiva si no es mucho el impacto y ojo otra cosa aquí ni siquiera hemos visto otro costo más oculto que es el riesgo riesgo a que esto hubiese generado un accidente que hubiese conllevado un tema medioambiental un daño a algún trabajador un daño a una instalación una falla catastrófica entonces esto que está abajo es parte del beneficio porque yo estoy con un plan de mantenimiento preventivo estoy controlando ese riesgo y por ende ese riesgo y esa no producción yo la llevo a campo porque si yo me voy a defender que que mi plan de mantenimiento preventivo me trae beneficio y dejo de lado esto prácticamente no le voy a poder decir muchas cosas para defender que mi plan de mantenimiento es eficiente es óptimo porque mi jefatura va a ver esos 500 mil pesos ¿no? el departamento de mantención es el responsable de la planificación programación de las actividades de mantenimiento la planificación tiene que presupuestar programar coordinar los planes de mantención deben ser trabajos que consideren la gestión y el ciclo de los activos y para ya finalizar la parte de los objetivos e indicadores en la parte de gestión de activos como último como último PPT insisto no se los va a mantener un objetivo corporativo ¿ya? por ejemplo el crecimiento de dividendos la empresa quiere mayor dividendo por lo mismo para que nosotros podamos hacer esa bajada y lograr ese objetivo que es el crecimiento de dividendo ¿no? vamos a llevar a cabo una política un plan de gestión finalmente objetivos de la gestión de activos estos eran objetivos corporativos ¿cómo o qué puedo hacer para apoyar desde la gestión de activos al cumplimiento de ese objetivo corporativo? ojo que ventas también va a tener un objetivo de gestión de venta operación también va a tener un objetivo de gestión de operación y todos ellos van a estar ayudando a este objetivo corporativo ¿ya? no es que con lo que vamos a hacer nosotros vamos a dar respuesta a esto sino que es la suma de varios ¿cuál van a ser los indicadores? disponibilidad operacional ¿cuál es la meta? aumentar la disponibilidad en un por ciento de la planta respecto al año anterior anterior ahí está ¿no? o sea ¿no es ambicioso? no lo sé ¿es muy poco ambicioso? ambicioso no lo sé porque a lo mejor esta planta viene con un ochenta y nueve por ciento ¿eh? y queremos llevarla a un noventa por ciento el próximo año está bien es un buen desafío ahora si la planta hubiese llevado un cuarenta por ciento de disponibilidad operacional y yo este año me comprometo a llevarlo a cuarenta y uno no creo que sea una muy buena ¿eh? un buen desafío ahora si estamos en un noventa y ocho por ciento un noventa y ocho coma cinco por ciento un noventa y ocho coma cinco por ciento y lo quiero llevar a un noventa y nueve coma cinco por ciento en un año difícil que pueda hacer ese saldo ya ya les dije la vez pasada cuando nos acercamos más al cien cada vez más difícil lograr eso vamos a pensar que un buen valor es una porción también vamos a hacer un objetivo de gestión eficiente de los budget ¿ya? de confiabilidad en el plan ¿ya? eh ahí asociamos la eh confiabilidad ¿eh? confiabilidad y se me quedó ¿eh? se me quedó eh el tintero ¿eh? esto que está acá bajito que asocia ¿eh? eh otro objetivo corporativo que es el grado ¿eh? de inversión o sea queremos aumentar el grado de inversión ¿eh? y para eso se van a realizar algunos objetivos por ejemplo lograr un mejor lugar ¿eh? para el trabajo en donde nuestros trabajadores se sientan conformes ¿ya? llanos a hacer trabajo a a luchar por unas metas y hay un una empresa ¿ya? que va verificando cuáles son las mejores organizaciones para trabajar ¿ya? que es este ranking GPW GPTW que es el Great Place to Work ¿ya? y hay unas listas de las mejores empresas ¿eh? búsquenla y ahí vea donde están alguna empresa más más importante o sea con mejor ambiente laboral la definición de mantenimiento hay hay una definición de mantenimiento hay hay una definición hay una definición de mantención ¿ya? que es diferente nosotros vamos a usar más la palabra mantenimiento ¿ya? por su definición ¿ya? la RAE nos indica que el mantenimiento es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones edificios industrias puedan seguir funcionando adecuadamente de alguna manera esa esa definición nos deja un poco débil frente a cómo ha ido avanzando ¿ya? eh el área de mantenimiento a nivel internacional y por lo mismo nosotros empezamos a buscar ¿ya? mejor lo que es la definición de mantenimiento industrial ¿ya? y ahí se parece pero se agregan algunas cositas ¿ya? por ejemplo por ejemplo tenemos que se entiende por mantenimiento la función empresarial a la que se encomienda el control del estado de las instalaciones de todo tipo tanto productiva como la auxiliaria y de servicio ¿ya? en este sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer ahí ya me está llevando a esta lógica de conservar o sea mantener preventivamente o restablecer a mantener correctivamente ¿ya? entonces acciones conjunto de acciones por ende un un plan de mantenimiento preventivo o correctivo no es más que un conjunto de acciones ¿ya? que me van a permitir lo correctivo establecer lo preventivo conservar que un sistema o un estado permita garantizar su funcionamiento a un costo mínimo mire recién 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 aparece la palabra costo recién aparece la palabra costo en todas estas definiciones voy a obligar porque por estos lados de concor ya está entrando la vaguada la norma europea publicada en el dos mil diecisiete la N la EN trece mil trescientos seis define define a la al mantenimiento industrial como una combinación de acciones ahí usted va a decir profe mire conjunto de acciones combinación de acciones pero acá le da más tipología a las acciones son acciones técnicas son acciones administrativas y de gestión de todo lo que hemos visto hasta el momento muchachos yo prácticamente no me he movido de lo que es la gestión del activo y ya esta norma lo apuntaba para allá tenemos que gestionar nuestro activo y muchachos no podemos gestionar sin indicadores por ende para la próxima semana ya vamos a tener ya vamos a poder decir ah por eso estamos viendo indicadores de confiabilidad de disponibilidad de mantenibilidad ese es el motivo porque sin sin esos indicadores yo no voy a poder gestionar y la gestión y la administración y estas acciones técnicas tienen que ser dentro de todo el largo del ciclo de vida de un equipo este ciclo de vida del equipo son acciones destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual pueda desarrollar la función requerida y es más aparece función requerida yo hace como unas dos o tres horas atrás cuando le hablé del ERCM le dije muchachos lo primero que hay que partir buscando la función principal y aquí me da una pauta me da una pauta me da una pauta indicándome ojo tengo que desarrollar la función requerida y la función requerida es el por qué su equipo está ahí por qué en el diseño se dejó que el equipo C estuviese ahí con este estándar de desempeño y otra 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 definición lo da la ISO 14224 ya dice combinación de todas las acciones técnicas y de gestión que tiene la intención de retener un ítem restaurarlo a un estado en que pueda realizar lo requerido él de alguna manera este esta norma ya no se ya no habla del del obviamente tal del activo sino que se va al ítem o a los componentes elementos que tiene un activo dice no si yo genero actividades de gestión y técnicas a los ítems que pertenecen al activo yo voy a lograr que ese activo esté funcionando siempre bien entonces me dice ojo no se preocupe de lo macro si se va a tener que preocupar de cada elemento va a tener que ir más allá va a tener que estar generando un trabajo de buscar cuáles son los malos actores dentro de un activo de dos segundos que hay una pregunta de nada ya hizo lo que vamos a ver a continuación no hay problema va a quedar todo grabado así que no se va a perder mire voy de inmediato y veo si aquí para abrir lo de acá no se puede abrir de dos segundos voy a buscar esa ISO que es importante ISO catorce mil doscientos aquí en español si esta es la que tengo en español entonces la ISO esta no es el problema de esquina grave el problema de esquina grave así que no 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 voy a detener la grabación esta es la ISO catorce mil doscientos veinticuatro que es un estándar ya asociado a la industria del petróleo petroquímica y gas natural estas estas empresas debido a lo crítico que son su proceso desde muchos años desde muchos años que han que han generado estándares que han movido la aguja en la parte de mantenimiento de confiabilidad etcétera por ejemplo en en latinoamérica hace uno veinte años atrás ¿no? uno de los mejores los mejores profesionales que teníamos del área de mantenimiento venían de Venezuela ¿no? habían muchos profesionales ¿por qué? porque Venezuela su industria petrolera era muy potente se fueron generando muchos trabajos para que no no es lo mismo que haya una una falla catastrófica en una planta minera que podría ser muy dramática muchachos eso sin sin análisis ni pensarlo y ojalá que nunca ocurra pero que ocurra algo parecido en una planta petrolera que estamos hablando de multiplicar varias veces más probablemente los fallecimientos es una industria como la aviación ¿ya? que también la aviación nace en muchas estándares ¿ya? estándares internacionales a partir de la aviación de la industria aeroespacial y también hay muchos que estándares que nacen de la industria del petróleo ¿ya? hoy en día cuando empiezan los movimientos políticos no no vamos a hablar obviamente de de política pero cuando empieza a haber un tema un conflicto político social en Venezuela muchos de los buenos profesionales ¿ya? se fueron a diferentes partes del mundo ¿ya? y y y lamentablemente la industria del petróleo de Venezuela se vio disminuir ¿ya? y con 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 problemas de lo técnico de la gestión y esos son hechos hechos de hoy ¿ya? eh y por lo mismo eh cuando uno quiere revisar estándares uno se va a la industria del petróleo y va a tener un sinfín de otras de otras normas entonces acá voy a avanzar rápidamente ¿ya? está la versión en inglés eh uno alcance ¿ya? muy parecido a esta a esta norma constante pero aquí no está asociado a las normas de sistema integrado de gestión ¿ya? ¿por qué? porque de ese cuenta ¿cómo se llamaba esta norma? es la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipo ¿ya? es muy interesante y se la también se la voy a dejar pero quiero explicarle un poquito qué van a encontrar acá ¿ya? aquí van a encontrar un estándar de cómo la empresa que decide hacer gestión pero hacer gestión en base a indicadores y esos indicadores para que para que podamos decir que son válidos ¿ya? esos indicadores tienen que haber tenido datos ¿ya? datos la misma obtención de esos datos tienen que ser de calidad ¿ya? y por lo mismo me da una estructura ¿ya? me da una definición me dice de esta manera tiene que ser tu proceso de reconexión de datos ¿ya? no es llegar y tomar datos con una hojita o un cuaderno ¿ya? ¿ya? hay una taxonomía describe una taxonomía ¿ya? eh una vigilancia de la operación ¿ya? tiempo de mantención datos recomendados para equipo falla y mantenimiento una estructura de datos descripción estructura lógica arquitectura de base de datos datos de equipo datos de falla ¿ya? entonces ahora sí que voy a ir avanzando un poquito más rápido recuerden que de aquí nace esa última definición de lo que era mantención mantenimiento voy a avanzar aquí aquí nos indica el estándar internacional entrega con respecto a la cantidad mínima de datos a reconectar los requisitos de datos para el tipo de datos ¿ya? eh para el uso en diferentes metodologías de análisis se deberán recolectar datos de las siguientes categorías principales datos de equipo usando la taxonomía de equipo datos de falla causas de falla consecuencia de la falla datos de mantenimiento acciones de mantenimiento recursos utilizados consecuencia de mantenimiento tiempo fuera de servicio ¿ya? las áreas principales en donde se utilizan estos datos confiabilidad evento y mecanismo de falla disponibilidad de eficiencia mantenimiento correctivo preventivo seguridad este estándar internacional no aplica a me dice ¿dónde no va a aplicar? ¿cuáles son las normas que hace referencia? hace referencia a la norma del 2008 de la industria del petróleo algunos términos para que estemos hablando todo el mismo idioma tiempo de activo del mantenimiento tiempo activo de la reparación a partir de eso uno puede tomar la lógica de el MTBF y el MTTR la confiabilidad la tomamos utilizando el tiempo activo de operación la disponibilidad capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido aquí causa fallas de causa común fallas de modo común mantenimiento basado en condiciones mantenimiento correctivo una falla crítica el ciclo demanda vida útil método de detección tiempo de parada downstream clases de equipo datos de equipo tipo de equipo lo que un equipo lo que un error lo que una falla pérdida de la capacidad de realizar lo requerido causa de la falla causa raíz serie de circunstancias que conducen una falla datos de falla datos que caracterizan la ocurrencia del evento frecuencia de falla impacto de falla mecanismo de falla proceso que conduce a una falla y miren modo de falla yo lo he escrito varias veces forma en que falla en que la falla ocurre ya entonces avanzamos vamos a llegar a la taxonomía es súper amplio los términos súper amplio los términos sigue ahí con más términos ah no que me retrocede mira ahí está el mdt el mt el tiempo medio transcurrido hasta la falla el mdtf el tiempo medio de reparación mdtr tiempo medio para restaurar mdtrs y voy a avanzar mejor así aquí cómo es el diseño ya desde el diseño después la operación los eventos y estos eventos de falla y mantenimiento son los datos que nosotros tenemos que ir recepcionando ya los vamos a analizar y vamos a hacer algún ajuste si es necesario aquí nos da todo la pauta para ir haciendo cada vez teniendo mejor calidad de datos la integridad de los datos el cumplimiento las siguientes medidas deberán ser enfatizadas antes que el proceso de reclusión de datos comience definir el objeto para saber por qué estoy tomando ciertos datos investigar la fuente de los datos definir la información de la taxonomía muchas veces hemos hablado de la taxonomía entonces nos vamos a ir directamente a esa taxonomía que es esta que está acá esta es la taxonomía ya que la ISO ya propone ya el profesor podría compartir esta ISO por favor si no se preocupe la vamos a a subir don Rodríguez ya y se la voy a enviar también ahí a a su a su correo usted tiene aula porque si tiene aula la voy a subir al aula ya ahí sí o sí la subo esta 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 eh norma es pero muy 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 buena perfecto si tiene aula ahí la voy a subir es más termino de presentar y la voy a subir al tiro porque después se me va a olvidar eh esta norma es muy interesante porque ya su su concepción de cómo define el mantenimiento ya eh es es clarita porque él va al 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 ítem al ítem al ítem mantenible él él llama el ítem mantenible ya mira la taxonomía es una clasificación sistemática de ítem en grupos genéricos basado en factores posiblemente comunes a varios ítem ubicación uso subdivisión de equipo una clasificación de datos relevantes a recolectar de conformidad con este estándar internacional representada por una jerarquía como lo muestra la figura las definiciones para cada segmento se proporcionan más abajo además de los ejemplos de diferentes flujos del negocio los primeros niveles los primeros niveles que serían estos primeros cinco niveles nos hablan de la industria de la categoría del negocio de la instalación de la planta o unidad y del sistema luego ya que conozco el sistema o equipo empiezo a hacer el otro despiece una subunidad de este equipo que estoy analizando por ejemplo la subunidad sería sistema eléctrico unidad de lubricación sistema de estructural unidad estructural sistema de freno sistema hidráulico y cada y cada sistema hidráulico eléctrico mecánico motriz estructural tiene componente que ahí esta norma le llaman que ese es el ítem mantenible el ítem mantenible entonces por ejemplo va a ser la bomba de el sistema hidráulico y a ese tenemos que encargarlo de generar actividad de mantenimiento sin dejar de lado que ese ítem mantenible o sea la bomba hidráulica de pitones de engranaje el santrifuga la que fuese tiene piezas que va a ser parte de lo que nosotros vamos a desarrollar como nuestro plan de mantenimiento al ítem mantenible que es la bomba por ejemplo cambio de pieza por ejemplo cambio de sello el sello va a ser una pieza de ese ítem mantenible el orrin va a ser un el impulsor va a ser una pieza de ese ítem mantenible y por lo mismo acá nos dice le voy a dar un ejemplo los primeros cinco niveles de esta taxonomía son datos de uso donde estoy usando este equipo por lo mismo vamos a generar algún tag cuando levantemos los datos que me diga que el primer nivel me dice que industria estoy trabajando en la industria de petróleo gas petroquímica el segundo espacios dentro de este tag va a ser la categoría del negocio ya luego la categoría de la instalación producción transporte luego recuerde que esto lo tenemos que llevar desde una línea más química petroquímica de petróleo por lo mismo se ven perforaciones de petróleo pero esto lo podríamos replicar claramente en un otro proceso en otro tipo de plan con algunos ajustes pero la idea de la taxonomía no va a variar y la cinco es la sección y sistema principal por ejemplo compresión gas natural regeneración y ahí ese sistema nos va a decir estoy trabajando en este sistema por ejemplo en el sistema de carga de tanque tengo equipos asociados cuáles son los equipos ya en el nivel seis y ahí empieza la subdivisión aquí yo ya estoy trabajando con el equipo aquí ya estoy trabajando con un compresor antes estaba trabajando con el sistema o la sección de compresión aquí ya estoy trabajando con el equipo que es un compresor aquí ya estoy trabajando con intercambiadores aquí ya estoy trabajando ya por ejemplo con un una bomba y luego me voy a las subunidades una subunidad de lubricación de enfriamiento de control eléctrico etcétera un subsistema necesario para la función del equipo el componente o más conocido para este esta norma el ítem mantenible es un grupo de piezas que el equipo comúnmente lo mantiene se reparan o se restaura y finalmente la pieza una parte individual del equipo sello tubo carcasa accionador etcétera el horro y la tuerca y a partir de eso empezamos a desarrollar niveles jerárquicos asociados a los datos si impactan a una falla de seguridad y vamos a ir andando yo llego hasta aquí pero como les digo ya yo de inmediato voy a subir esto al aula porque es importante que los que quieran revisar es un muy es una muy buena herramienta aula voy a subir lo de inmediato entonces ya hice me voy a administración del mantenimiento me voy a gestión estratégica del mantenimiento voy a compartir lo que estoy haciendo para que lo vea si no después se va a perder acá entré al aula me voy aquí a la pestañita donde dice gestión estratégica del mantenimiento y en documentos complementarios me equivoqué ahora edito ahí sí seleccionar archivo y déme dos segundos para recordarme dónde tenía guardado esto ya tengo como Q K U P K U P documentos ese donde escriban documentos aquí está acá en español ahí quedó ahí está entonces ya que justamente había un compañero no estaba solicitando la diapositiva igual sí estimado está la diapositiva ya eh están mira me voy a me voy a eh administración del mantenimiento se va a gestión estratégica de gestión estratégica del mantenimiento y ahí hay una hay un ícono que dice presentaciones ¿no? ahí la primera es la que estamos viendo ahora por si acaso ¿no? esta es la bienvenida y esa es la introducción y esta es la clase uno ya de estrategia ya está en el sistema o sea ahí usted la puede la puede bajar directamente entonces seguimos con lo último ya para dar por finalizado el ah esta este primer ciclo esta primera actividad dentro del módulo ¿no? entonces John Mowry ya el el autor del libro RCM2 ¿no? nos indica una definición también él dice que el mantenimiento es asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que esos usuarios quieren que haga es una definición bastante agotada pero dice mucho ¿por qué? porque finalmente es el usuario el que va a decir ¿por qué compró ese equipo? ¿no? porque ojo yo pude haber comprado un equipo de doscientas toneladas por no mucho eh un equipo de ochenta toneladas ahora siendo que mi proceso es para cuarenta toneladas por hora pero lo compré de ochenta porque quería un equipo sobredimensionado pero yo no quiero que genere los ochenta aunque compré el equipo para ochenta toneladas por hora pero tengo claro que si genero esas ochenta toneladas por hora me voy a quedar por cada hora con un sinfín ¿no? de producto ¿no? de mineral lo que fuese ¿no? al lado porque no voy a tener la capacidad para guardar por ende yo quiero que mi proceso ¿no? que mi capacidad la capacidad de este equipo sea cuarenta toneladas por hora eso es lo que quiere el usuario por ende ahí hay una función principal que los mantenedores tienen que cumplir ¿no? los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utilice el activo ese es el contexto operacional ¿no? ese es el contexto operacional esto lleva a la siguiente definición formal del mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿no? ojo ya escuchó acá el contexto operacional esa es otra palabra que va a escuchar a menudo el mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual ¿no? esa es la misión es preguntar como mantenedores a operación porque ese va a ser nuestro cliente ese es el usuario ¿no? en la operación va a decir mira yo quiero 40 toneladas por hora yo quiero que sea 200 litros por minuto yo quiero que sean 5 zapatillas por hora en la empresa que estemos va a haber obviamente un proceso que me va a decir qué es lo que tengo que mantener pero para mantener eso para asegurar que ese activo lo cumpla voy a utilizar una metodología que se llama el RC que es es lo que va a haber con el profesor Carlos Paro ojo es toda una 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 metodología ¿ya? por otra parte por otra parte cuando usted no va a implementar esta metodología del RC sino que cualquier otro tipo de metodología normalmente la la estrategia es la siguiente primero usted tiene que seleccionar ¿ya? cuál es el activo ¿ya? más crítico ¿ya? una vez que yo ya seleccioné el activo más crítico comienzo mi primer trabajo de elaborar un plan de mantenimiento y eso lo hago mediante la recopilación de información técnica propia del equipo manuales ¿ya? manuales historiales ¿ya? pero además voy a no como como sabemos que no podemos trabajar de manera aislada y voy a trabajar en un en una elaboración de un plan de mantenimiento tenga claro que no puede hacer un plan de mantenimiento sin las normativas vigentes de medio ambiente de seguridad y por lo mismo usted va a asociar a algún encargado de esas áreas para que participen en esta elaboración del plan de mantenimiento no lo puede hacer hoy en día solamente el área de mantenimiento va a llevar la responsabilidad claramente el departamento de mantenimiento ¿ya? pero ayudado debido a que estamos trabajando con esta lógica de gestión de activos ¿ya? por otros ¿ya? aquí no no podríamos no invitar por ejemplo a los encargados de bodega de pañuel si nuestro plan de mantenimiento toma ¿ya? gran parte de los mantenimientos preventivos no sé cada cinco mil horas va a ser un cambio de diferentes componentes ¿ya? y esos componentes tienen que estar en el momento que tienen que estar ¿ya? entonces a partir de ahí también tenemos que hablar si es que voy a hacer un plan de mantenimiento ¿ya? las recomendaciones de los expertos de los vendors ¿ya? estos expertos que entregan al mismo fabricante ¿ya? que mejor que ellos que nos den alguna pauta ¿ya? buscar las mejores prácticas que se pueden realizar en diferentes sucursales de su misma empresa oye allá en el sur lo están haciendo genial han aumentado la disponibilidad pero de manera contundente veamos que están haciendo no se le ocurra no se le vaya a ocurrir copiar y pegar ¿ya? porque ese es un mal ¿ya? un mal constante que piensan que porque allá lo están haciendo de forma X aquí también lo van a hacer de forma X y van a tener el mismo éxito no, no allá hay otro contexto operacional allá hay otra temperatura allá hay otra humedad allá hay otra cultura hay otras personas ¿ya? no 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 es lo mismo allá el viejito que termina su labor llega a la casa ese mismo día en cambio acá hay otros tipos de turnos es otra realidad ¿no? entonces sí buscar esas prácticas analizarlas y ver si son pertinentes para nuestra empresa siempre la atención a la gestión del riesgo ver si es que vamos a implementar algo me va a generar un nuevo riesgo y si me genera un riesgo ¿cómo lo puedo detener? ¿cómo lo puedo controlar? ¿cómo lo puedo la gestión de hack y normalmente existen algún plan de mantenimiento con este equipo solamente que nosotros queremos darle un cambio muchas veces en un equipo y busca el plan de mantenimiento actual y no lo encuentra ¿ya? eso obviamente si no lo encuentra lo descarto de inmediato no está el plan de mantenimiento ¿ya? actual no existe pero temas de seguridad temas de seguridad sí hay normativas vigentes tanto propias de la empresa asociadas a las políticas de mantenimiento y también hay normas normas del país también tenemos instructivo etcétera a partir de eso podemos ver mira con eso con esa información vamos a plantear ¿ya? una estrategia de mantenimiento ¿ya? el cual pudiese ser y debería ser porque no nos podemos quedar solamente con una porque si me concentro solamente en una voy a decir ya voy a hacer solamente una estrategia desde el punto de vista preventivo y voy a desarrollar ¿ya? un ¿ya? un 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 proceso ¿ya? un proceso de generar planes de mantenimiento preventivo y me voy a olvidar de todo lo demás ¿ya? téngalo pero más que claro que a la primera semana ya va a tener un incendio donde va a tener que actuar de manera correctiva ¿ya? y eso como no lo tiene controlado ¿ya? va a afectar porque no va a poder entregar una respuesta rápida y contundente ¿ya? en lo preventivo nosotros tenemos un tipo de mantenimiento por ejemplo basado en condiciones con la inspección el monitoreo en línea ¿ya? análisis de vibraciones eso es una condición ¿qué estoy haciendo ahí? voy a revisar una condición del equipo que me permita entregar el aviso de que hay que hacer alguna actividad de mantenimiento por ejemplo lo que hablamos delante un caudalímetro o vamos a ir a medir las vibraciones o voy a tomar la muestra de aceite y veo que tengo unos valores sobre ¿ya? lo lo crítico y tomo decisiones estoy viendo una condición ¿ya? estoy viendo una condición de mi equipo que me va a decir oye hay que actuar a lo mejor tengo sensores que me van midiendo constantemente cierta condición ¿ya? nosotros eso le llamamos ese tipo de mantenimiento basado en la condición está otro que es un mantenimiento planificado según frecuencia ¿ya? lubricaciones cambio de pieza pruebas operacionales y esa frecuencia puede ser dada por hora por kilómetro ¿ya? por fecha no sé una vez al mes todos los días lunes ¿ya? eso está planificado por frecuencia o los automóviles por ejemplo ¿ya? los automóviles nos asociamos a decir ya cada 10.000 kilómetros se tienen que hacer estos trabajos cada 10.000 kilómetros vamos a hacer cambio de aceite por ende si mi auto está en los 80.000 sí o sí tiene que tener un cambio de aceite pero también a los 20.000 generó ahí otra actividad otra tarea dentro de este plan ¿ya? que va a ser cambio de filtro de aceite por ende si mi equipo tiene 70.000 yo voy a tener que hacer solamente cambio de aceite pero a los 80.000 ya que múltiplo del 20.000 ah me toca ahora cambio de aceite y cambio de filtro ¿ya? a los 40.000 va a ser rotación de los neumáticos si estoy a los 70.000 no hago rotación de los neumáticos sino que tengo que hacerlo a los 80.000 ¿ya? eso se hace una cartilla ¿ya? y vamos desarrollando un tipo de mantenimiento planificado según frecuencia ¿ya? yo lo asocio recién lo asociaba al kilometraje insisto puede ser por hora los equipos de alto tonelaje lo hacen por hora y sin lugar a duda poner atención en también ir generando estrategias para los mantenimientos correctivos que son urgentes pero que estén planificados ¿ya? cuando tengo que reparar una avería debería ya sacar una orden de trabajo en donde me dice ¿qué tengo? ¿cómo tengo que actuar frente a esa falla? tengo que entregar una acción correctiva pero tiene que ser una acción correctiva adecuada ¿ya? tiene que ser eficiente ¿ya? no puede ser que lleguemos allá con las manos en los bolsillos sin saber sin saber qué ocurrió ¿ya? sin saber menos cómo vamos a actuar ¿ya? partiendo deberíamos tener un diagramita de flujo ¿ya? en donde si el equipo falló el viejito llegue con su celular y diga ah mira aquí lo primero que tengo que ver es ah aquí me dice que el flujo es preguntar y revisar la presión voy vio si y aquí usted le va a indicar si la presión está sobre x valor revisaré si está bajo este valor revisar este otro elemento este otro ítem mantenible si está dentro de este rango revisar este otro ítem mantenible revisa ah estoy dentro del rango vaya al sistema hidráulico vaya a revisar el motor y ahí usted le va a dar un paso a paso para la búsqueda de la falla ¿ya? un diagnóstico rápido y una vez que ya encontró ah ya fue ya sé lo que falló acá nos dimos cuenta que nos llevó hasta la revisión de manguera hidráulica nos dimos cuenta que se reventó una manguera hidráulica por ende usted ve este viejito va a decir ok y en el software le va a arrojar haga este esta tarea de mantenimiento correctiva planificada ¿ya? cambien de esta manera los las mangueras hidráulicas es más al señalizar que va a desarrollar esta tarea ya probablemente si está todo conectado la gente de bodega ya debería saber que va a llegar un mantenedor ¿ya? en búsqueda de manguera hidráulica a bodega para ahorrar todo ese paso ¿ya? de de buscar ¿ya? de edificar no va a estar todo ahí ¿ya? y eso es el plan y eso hay que llevarlo como les digo a un ERP a un software de mantenimiento ¿ya? este software de mantenimiento va a ser esencial ¿ya? para optimizar ¿ya? su proceso ¿ya? para mejorar la gestión de activos ¿ya? porque en definitiva ese software ¿ya? va a estar conversando con muchas otras unidades y cuando nos vengan a auditar vamos a decir de inmediato no si está en el software aquí se va ahí está ahí está hoy en día los software nos dicen el día a día cómo está un equipo ¿ya? eh nos dice de inmediato ¿ya? cómo cómo se encuentra el equipo uno el equipo dos el equipo tres sin ningún sin ningún problema entonces antes de que ya estamos cerca de la hora de finalización ¿ya? eh y eh me voy a voy a compartir como les dije vamos a trabajar con este software con este software que es el Fracta muchos de ustedes tienen la oportunidad claramente de estar trabajando constantemente con software eso sin lugar a duda lo tengo claro pero hay muchos de otros participantes que quizás su empresa no tienen la oportunidad de tener un software de mantenimiento ahora por ejemplo yo acá podría preguntar por cualquiera de mis activos cualquiera de mis activos cualquiera de mis áreas y me va a decir mira mi área mi equipo mi activo mi bodeg está en estas condiciones ¿ya? por ejemplo me dice hoy día que tengo cinco órdenes de trabajo en proceso ¿ya? he terminado el día de hoy ¿ya? es cero orden de trabajo ¿ya? las prioridades de tarea tengo ochenta de mis tareas con mediana criticidad o mediana prioridad y el otro veinte por ciento tiene una alta ¿ya? no tengo severidad de falla ¿ya? activos detenidos tengo ocho activos que están detenidos en este instante ¿ya? tengo una parada planificada ¿ya? y esto es solamente porque yo pregunté con un mes en el mes actual ahora puedo preguntar ¿qué ha pasado en un año? ¿ya? y obviamente cambia considerablemente toda la información pero estos software y a lo que quiero llegar me entregan información vital ¿ya? y un monitoreo constante de cómo está mi empresa ¿ya? es lo más importante que es la gestión yo con esto puedo decir mira yo me he dado cuenta que el último año ya las tareas eh planificadas sé que las podemos mejorar vamos a ponernos una meta que el próximo año ¿ya? va a ser un ochenta veinte vamos a lograr el ochenta veinte ¿ya? estamos en setenta y cinco veinticinco vamos para allá vamos mejorando ¿ya? ah el don Cristian me dice cómo está este software en comparación con el SAP eh difícil que le haga el peso al SAP pero es más amistoso que el SAP ¿ya? para una empresa eh internacional un fractal yo creo que no lo no lo implementaría implementaría el SAP porque el SAP además trabaja con otros módulos trabaja usted tiene el módulo de mantenimiento y se trabaja con otros módulos en cambio el fractal es cien por ciento asociado a la mantención toma centro de costo toma temáticas de repuesto pero no es no es un SAP así de sencillo y ahí tampoco y tampoco tiene el el costo de lo que es un SAP ¿ya? es mucha la diferencia económica ¿ya? en referencia a un SAP que estamos hablando de millones de dólares ¿ya? y que por cada usuario ¿ya? también te pega ahí otro otro golpe ¿ya? este no pues este es más es más fácil es más amistoso es más económico pero obviamente con sus características ya muchachos eh vamos a a detener la grabación